Bueno, así que nuevamente buenos días a todos, bienvenidos a esta charla de datos abiertos geográficos en Colombia, catálogo de fuentes nacionales e internacionales. Mi nombre es Rodolfo Franco, yo soy ingeniero forestal, soy especialista en sistemas de información geográfica, soy profesor de planta del proyecto curricular de ingeniería forestal en donde en la Universidad Distrital, Francisco C. de Caldas, ya hace 25 años, ya cumplí 25 años con la universidad, un largo recorrido. Mis espacios académicos pues han sido sistemas de información geográfica es el principal, pero también en los últimos años, saben, estoy dando un espacio que se llama, un espacio lectivo, un espacio lectivo que se llama edición fotográfica. En mi página web, que ahora se las muestro, pues van a encontrar, si les gusta también ese mundo de la fotoedición con herramientas online, pues hago cositas, hago cositas, listo, en ese caso sí como, no como profesional del área de la fotoedición, más bien como aficionado, pero pues ya llevo años en eso, me gusta y me entretengo bastante con ese asunto. Que a propósito a veces me preguntan, a veces lo comento, que sí, pues a mí me conoce mucho en el área de sí, que muchas cosas, juguetes como lo que les voy a mostrar, que me gusta mucho, pero créanme que el mundo de la fotoedición me encanta y el de la astronomía y el de la geología, el de muchas cosas, entonces por eso comparto cositas allí, pero como aficionado, como de corazón, pongámoslo así. Y esto que viene también, pero pues también como especialista en sistemas de información geográfica. Así que nuevamente todos bienvenidos, voy a compartir una vez más la lista de asistencia en el chat, listo, para que la tengan desde ya. Y arrancaremos entonces con la presentación, listo, ahí en el chat está la lista de asistencia y voy a compartir la pantalla. Ah, pero antes, antes de compartir la pantalla y la presentación, lo siguiente. ¿Por qué esta? ¿Por qué esta charla de datos abiertos geográficos en Colombia y catálogo de frentes nacionales e internacionales? Resulta que en el último año, segundo semestre de 2023, primer semestre de 2024, quien les habla, estuvo de tercer año sabático. El año sabático, para los que no lo saben, es un periodo de un año en los cuales profesores de universidades, listo, cada siete años, por eso el sabat de siete años, cada siete años tienen derecho, de acuerdo a cumplir ese tiempo y ciertas condiciones, de no dar clase, no dar clase, sino dedicarse a alguna actividad específica. Entonces, algunos en el año sabático, por ejemplo, hacen proyectos de investigación, artículos científicos, algunos libros, como ha sido mi caso, y otras, otras serie de actividades. Algunos también están en convenios, en fin. Y después de un año, pues entregamos nuestro producto a la universidad. Les cuento que mi recorrido ya ha sido mi tercer año sabático, mi tercer año sabático, y le he entregado ya a la universidad, eso fue en el mes de agosto, el producto de lo que me fui a hacer en ese año, que fue mi tercer libro, que es el título que tiene esta misma charla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, antecedentes, antecedentes. Algunos me conocen porque pues he generado tutoriales del clásico ArcGIS Desktop, también he generado ahora muchos videos de ArcGIS Pro, si realmente me conocen es por eso, pero pues no, he sacado también algunos artículos, algunos, muchos PDFs por allí, pero en cuanto a libros, que es lo que tiene que ver como, como el antecedente de esta charla, venga, les muestro rápidamente, miren, este es un clásico, esto es un clásico de hace 20 años, fue mi primer libro, listo con la universidad, por supuesto, la universidad distrital, que se llamaba Análisis Multitemporal Satelital de los Bosques del Carario Pond, Análisis Multitemporal Satelital de los Bosques del Carario Pond, fue un ejercicio justamente de, más que todo, no de sistemas de información geográfica, fue más bien de procesamiento y tal de imágenes, estoy hablando de hace 20 años, eso incluso se trabajó con ERDAS y se trabajó con ARVIEW, la parte de SIG, y le tengo mucho cariño, le tengo mucho cariño, imagínense, ya dos décadas han pasado de esta investigación, en esta investigación me colaboró un colega, un joven colega, llamado Juan Manuel Rodríguez, yo como profesor y como, digamos, director de esa investigación, donde él fue el auxiliar, pues me siento muy orgulloso también de el trabajo que él viene realizando, en cuanto a coberturas, allí con el IDEAM, a propósito, Juan Manuel Rodríguez, pues tiene una presentación, en estos días, en la semana geomática del IGAC, que está ocurriendo en estos días, creo que es el jueves o mañana, no sé, uno de estos días, él tiene presentación en la tarde, Juan Manuel Rodríguez, que fue quien me colaboró a este ejercicio, a esta investigación, ¿listo? Luego, años después, eso fue como en mi segundo año sabático, en el año 2015, 2016, 2015, 2016, preparé otro libro de algo que me gusta bastante, que se llama, venga, les muestro, venga, les muestro, ¿listo? Geoportales y visores geográficos en Colombia, repito, geoportales y visores geográficos en Colombia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos años atrás, por allá en el 2005, mucho más atrás, a mí me gustaba coleccionar para mi página web, o para tener y compartir con mis estudiantes, con el público, algunas fuentes de información geográfica, visores, mapas online, ese tipo de cosas, pero estamos hablando por allá en el año 2004, 2005, que como me empecé a meter como en esa iniciativa de colección de esos recursos, pues era muy contado lo que había, muy contado lo que había. Sin embargo, todavía no estoy proyectando, no se preocupe, ¿listo? Estoy aquí en la cámara por ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que en aquel entonces, claro, había muy pocos espacios de eso, pues estaba lo que tenía algo del Agustín Codazzi, lo que tenía el IDECA en Bogotá, ¿listo? De algunos, pero eran contaditos, por allá en el año 2004, 2005, hace 20 años. Sin embargo, después, y va a ser parte de un historial que voy a mencionar ahora, pues fue, empezó el desarrollo de geovisores y geoportales, que ya se volvió algo muy popular entre entidades, especialmente entidades públicas, también entidades privadas y mixtas, lo vienen haciendo, cosa fabulosa ahora. Y en el año 2015, yo dije, bueno, para mi segundo sabático, entonces repito, voy a preparar un libro, este, el segundo, que reúna, que haga como una, un vistazo, un examen, un diagnóstico de qué, de cómo estaba el estado del arte de los geovisores y geoportales en Colombia en aquel entonces, ¿listo? Hacia el año 2015. Preparé mi libro, año 2015, primer semestre del 2016, lo entregué, fui colocando un catálogo que aún existe, que es parte incluso de lo que voy a mostrar ahora, el catálogo de geovisores y geoportales, así fue al comienzo, eso lo fui publicando, sin embargo, por cuestiones de publicación, que de pronto es un poco largo el proceso para que salga la versión impresa, pues es el libro que les acabo de mostrar, que lo escribí en el 2015, 2016, ¿saben? Vino a salir publicado así, impreso, todo bonito, hasta el año 2019, en la Feria del Libro, el 2019 se le hizo el lanzamiento. ¿Pero por qué menciono este antecedente? Porque lo que he desarrollado ahora en el tercer año sabático, ese tercer libro, ¿listo? Que ojalá, si todo sale bien, de pronto sale el próximo año, justamente estuve en mis redes sociales compartiendo, porque uno de los requisitos es que existan evaluadores del libro, entonces ya conseguí, me piden al menos cinco evaluadores, ya mandé ahí la información de los evaluadores a mi universidad, no soy yo el que los elige, la facultad tiene un, hay un comité de publicaciones, ellos eligen, les llegará la información, agradezco si algunos de esos candidatos a evaluadores de mi tercer libro están aquí presentes. Entonces, si todo sale bien, de pronto sale en abril del próximo año, o mayo del próximo año, ya la versión impresa. Pero más allá de la versión impresa es más interesante, porque es que, ¿qué pasa? Lo que les voy a compartir ahora es un catálogo con muchos enlaces a muchas fuentes de información espacial, de información raster, de información vectorial, de diferentes temáticas, es una barbaridad la cantidad de temáticas. Sí, yo soy forestal y, digamos, estoy como en el mundo así de temas ambientales, ¿verdad? No, 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 pero hay una cantidad de información de tipo social, de población, información humanitaria, información de conflictos, violencia, o sea, muchas otras temáticas más allá de lo, de recursos naturales y medio ambiente, por supuesto. Entonces, sí, es un, es una, es una gran cantidad de información. ¿Y qué pasa? Si uno tiene ese libro, si uno tiene ese libro, pues, le va a ser útil cuando, cuando salga la versión impresa. La primera parte, la primera parte que va a decir allí, generalidades de los datos abiertos, cuáles son los principios, cuáles son los beneficios, algunos consejos que yo doy para buscar datos abiertos, eso es lo que va a quedar plasmado allí. No se preocupen, que eso es lo que voy a chalar ahorita cuando comparta la presentación. Pero, claro, en la colección de enlaces, que son muchos enlaces, ¿saben cuántos fácilmente? Como unos 650 enlaces. Claro, cuando, cuando ustedes tengan el libro impreso, pues, ahí va a aparecer, ah, por ejemplo, que la Agencia Nacional de Tierras tiene cierto geovisor, que la NASA tiene cierto geovisor, que Copérnico, los europeos tienen tantos y tantos geovisores. Claro, ahí no le podrán dar link a la hoja, ¿verdad? Por lo menos hay una descripción. Por eso, por eso, y es algo que no toca esperar hasta el otro año, por eso el catálogo ya está disponible y se los voy a mostrar cómo llegan a él, cómo llegan a ese catálogo. Ese es como mi interés especial. Entonces, antes de arrancar como tal, esos fueron libros antecedentes y lo que he desarrollado es como la versión, nuevamente, como una actualización del libro que hice hace, ya por allá en el 2015, 2016, pero esta vez no es tan tan enfocado a geovisores y geoportales, sino está más enfocado a que la disponibilidad de información, a la disponibilidad de información espacial para el usuario, que uno la pueda descargar, que uno pueda, con esa información, darle valor agregado a hacer investigación, a hacer academia, a hacer más cosas, ¿listo? Entonces, el libro que viene es como el hermano mayor, la versión actualizada. En el libro anterior yo estuve recorriendo como unas 120 fuentes, y como les digo ahora, además que ahora me atreví, fue un poco ambicioso, pero me gustó, ¿saben? Que no solamente eran fuentes nacionales, sino fuentes internacionales, y eso es montones, pero fuentes nacionales donde apareciera información de nuestro país. Porque, por ejemplo, hay algunas fuentes de datos abiertos muy interesantes y algunos geovisores muy chéveres de los polos, de los polos del Ártico y de las corrientes en el Ártico, y pues sí, muy interesantes, de pronto para algunos investigadores, pero bueno, no es información relativa para nuestro país. Entonces, esos son los antecedentes, esos son los antecedentes, y voy a compartir ahora sí la pantalla. A continuación, entonces, permítame, comparto la pantalla, voy a apagar la cámara, discúlpeme, ¿listo? Y voy a compartir entonces para ustedes una presentación que tengo, que espero enviárselas, insisto, ahí en la lista de asistencia tendré sus correos. ¿Qué les pregunto en la lista de asistencia? Disculpen, en la lista de asistencia simplemente es su nombre, de qué ciudad se conecta, de qué institución, ¿listo? Y un correo, pues para que les pueda enviar esto posteriormente, ¿listo? Bueno, ahora sí, voy a compartir, aguarden por favor un momento. Y arranco aquí con una presentación, ¿listo? Entonces, entonces, a ver por acá. Voy a correr aquí un momentico, ¿listo? Bueno, yo creo que sí se está viendo, por favor, si quieren, alguno en el chat, cualquiera de ustedes, me confirma, voy a ampliarlo un momento, y en el chat me confirma que efectivamente se ve ahí una presentación de PowerPoint, me confirma cualquiera de ustedes ahí en el chat, ¿vale? ¿Listo? Perfecto, ¿cierto? Ahí está, muy bien. Entonces, voy por acá, un momento, por favor, hago los ajustes aquí necesarios. Muy bien, muchas gracias. Y arrancamos. Ahora sí, ¿listo? Bueno, disculpen que esta parte va a ser un poco trotada, llamo yo, así intensa, rapidita, porque mi interés es llegar a la segunda parte lo más pronto, ¿listo? Y anécdota, anécdota, entonces, es la cuarta vez que hago esta presentación. Hice una primera presentación el 8 de agosto, esa fue presencial en la Facultad de Medio Ambiente de Recursos Naturales, la famosa sede vivero de la Universidad Distrital. Una buena asistencia en esa oportunidad, de egresados, de personas externas, en fin, a 8 de agosto, dice presencial. Luego hice una presentación ante el cuerpo docente, mis colegas de la universidad. Luego también tuve una presentación en septiembre, más o menos hace un mes, ¿saben? En el Observatorio Astronómico de la Universidad, en la sede de la Anuilla de Paiva, por allá en la Jiménez, abajo de la 30, también tuve, pero esa presentación fue muy corta, fue un workshop muy pequeñita, ¿listo? Bueno, en esa ocasión, voy a repetir la lista de asistencia por otra vez, disculpen, ¿listo? Nuevamente aquí en el chat, una vez más, lista de asistencia, ¿vale? Listo. En el chat nuevamente lista de asistencia y continúo. Entonces decía que hice una tercera presentación en un evento, un workshop, así de muchas charlas en el Observatorio Astronómico, fue un evento más de charlas astronómicas, geodésicas, pero pues tuve una oportunidad para que yo hablara de datos abiertos, pero en ese entonces me alcancé a hablar, eran 15 minutos nomás, entonces solo alcancé a hablar como de la primera parte y no alcancé a mostrar como el catálogo, pero ustedes sí lo van a ver, además ya está disponible. Ya vamos a llegar allá. Bueno, entonces arranco, datos abiertos geográficos en Colombia, catálogo de fuentes nacionales e internacionales. Bueno, hay varias definiciones de datos abiertos, ¿listo? Pero yo voy a, aquí tienen en frente, es la definición de una de las leyes que llevó a enriquecer esta temática en el país y a acelerar esta temática en el país, porque se trata de la ley 1712 de hace 10 años, del 2014, que tiene que ver con transparencia y otra serie de cosas, y dice así, que los datos abiertos son aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentren en formatos estándar, ¿cierto? Que sean interoperables, no cualquier formato ahí especial rebuscado, ¿listo? Que faciliten su acceso y reutilización, que generalmente pues están bajo custodia de entidades públicas, bueno, pero también de entidades privadas y mixtas, ¿listo? Que están dispuestas para cualquier ciudadano de forma libre, sin restricciones, y que nosotros los ciudadanos y los terceros, pues lo podamos reutilizar para generar valor agregado, para generar más información y para crear servicios derivados de los mismos. Esa es la definición de datos abiertos. Ahora, si a esta definición le colocamos el contexto espacial, de que sean datos espaciales, pues estamos hablando de datos abiertos geográficos. Principios de los datos abiertos. Les cuento que hay varias versiones de principios de los datos abiertos. Por allá, como en el 2007, se reunieron unos activistas de gobierno abierto, declararon por allá unos siete principios, luego le agregaron otros ocho más. Eso fue un evento como en Norteamérica y algún representante de varios países, pero pues activistas listos de datos abiertos. Yo hoy en día, ¿saben? Sin querer, creyendo, no sé, me convertí en eso también, en activistas de los datos abiertos sin proponérmelo. Y, pero, pero, hubo también, digamos, una organización que es el Open Data Charter, que aparece ahí la referencia, que declaró estos principios internacionales de los datos abiertos. Entonces, más o menos siguiendo la misma definición anterior de nuestra ley, pues abiertos por defecto, ¿listo? O sea, se entiende que están disponibles, que sean oportunos, exhaustivos, aunque nos vamos a encontrar a veces que, bueno, listo, son datos abiertos, pero desafortunadamente a veces resulta que, que, que uno vuelve a ellos y ya no están, que, que los enlaces a veces nos engañan, que uno es todo contento de que va a descargar algo y de pronto, no, resulta que ya no está. En fin, bueno. Accesibles y utilizables, comparables e interoperables, ¿cierto? Entonces, el hecho que, en la medida que los datos abiertos geográficos estén en formatos que podamos leer y que, y podamos comparar con otra información y comparar a través del tiempo, pues ideal para muchos estudios. Uno de los propósitos, y ahorita vienen más propósitos, de los datos abiertos es para mejorar la gobernanza, definitivamente, porque estamos hablando de los datos abiertos, más que todo con ese carácter, ¿cierto? De planificación y la participación ciudadana, ¿no? Porque además nos permite la publicación de los datos abiertos que hacen las entidades, pues estar bajo un principio de transparencia, bajo un principio de rendición de cuentas, y, por supuesto, vamos a utilizar los datos abiertos para muchas cosas, entre esas el desarrollo inclusivo y la innovación, y la innovación. Esos son principios, esos que aparecen ahí son tal cual los principios de lo que se llama la Carta Internacional de los Datos Abiertos, esos como desde el 2014, por allí para acá, 2014, 2016. Bueno, los beneficios de datos abiertos, ¿listo? Incluso datos abiertos en general, pero pues le podemos dar aquí el apellido de geográfico. Estos principios son extraídos de un documento muy bueno, se los recomiendo. Cada vez es más, les cuento que cada vez hay más información sobre datos abiertos en Colombia, datos abiertos en general en Colombia. El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones tiene una buena documentación. Ah, ¿y saben algo? Tiene hasta curso de datos abiertos, no datos abiertos geográficos, ¿no? Tiene un curso online gratuito de 48 horas, el Mintic. Ustedes pueden buscar en Google curso de datos abiertos Mintic, ¿listo? Y se inscriben, se inscriben, lo llevan en su propio ritmo, su propio proceso, es muy completo, ¿listo? Aunque aclaro, no se enfocan datos abiertos geográficos, o sea, se enfocan datos abiertos, pero es muy completo, muy completo, muy claro, con sus videos, con ejercicios, incluso tiene unas partes un poco más detalladas, de programación, de diligenciamiento de formularios, y puede ser útil, ¿saben? Especialmente para quienes están en entidades públicas y se ven en la obligación, porque es que ahora es una obligación, ya no es que una entidad diga, una entidad pública diga, queremos publicar nuestros datos de tal y tal tipo, no, ahora hay más de 800 instituciones que están en la obligación de subir su información al gran portal llamado datosabiertos.gob.co, entonces, ese curso recomendado, insisto, datos abiertos, curso de datos abiertos del Ministerio de Tecnología, la Información y las Comunicaciones, gratuito y 48 horas, ¿listo? 48 horas, y con su certificado y todo el asunto. Bueno, beneficios, transparencia y control social, ¿listo? Mejoramiento o creación de productos, servicios y negocios innovadores, pronóstico y prevención de fenómenos, claro, es una de las consecuencias de la investigación, o lo que llaman el reanálisis también de la misma información, listo especialmente útil en cosas como cambio climático y muchos fenómenos, ¿verdad? Y por supuesto, generación de nuevo conocimiento. Es lo que plasma en una de esas guías, específicamente en esta, la guía para el uso y aprovechamiento de datos abiertos en Colombia, del Ministerio. Pero yo agregaría una, desde mi punto de vista como académico, como profesor, ¿verdad? Y es que me encanta que haya información espacial, geográfica de Colombia y de muchas partes, ¿para qué? Para hacer ejercicios, para que los estudiantes practiquen, para que el profe prepare también modelos, ¿listo? Porque es como aprender bicicleta, ¿no? Si usted no tiene la bicicleta, pues difícil, ¿no? O para nadar, necesita agüita, pues para nadar. Entonces, tener datos, además que son datos, que se entiende que son datos oficiales, no son datos inventados ahí, no, no, no. Entonces, ese yo lo consideraría también otro beneficio desde mi punto de vista. Bueno, la historia de los datos abiertos. La historia de los datos abiertos se remonta hacia el año 2000 con políticas nacionales, una política que se llamó la iniciativa Gobierno en Línea. Después se transformó hace dos años a Gobierno Digital, pero comenzó hace, uy, hace 24 años como la iniciativa Gobierno en Línea. Fue enriquecido el proceso con la aparición, como les decía, de geoportales y geovisores. Ah, una aclaración, porque a veces me lo pregunta. Profesor, usted menciona geoportales y lo menciona separado de geovisores. ¿Cómo así? No entiendo, porque algunos de pronto consideran que es lo mismo. ¿Listo? Entonces, les cuento. Cuando uno tiene un mapa web y simplemente tiene un visor donde se ve una información espacial y puede apagar capas, incluso descargar información, hacer algunos ejercicios, algunas consultas, y consultar tablas, pongámoslo así, pues estamos hablando del geovisor, de un geovisor. Pero, pero, cuando se tiene más que el geovisor y se tiene, por ejemplo, catálogos de datos, los metadatos que son descriptores de la información, geoservicios y otra serie de recursos, entonces, ya deja de ser un simple geovisor. Ya ese espacio se vuelve, ¿qué? Un geoportal. Y ahora es una tendencia y cada vez hay más. Pero entonces, sí, a más o menos entre el 2010, desde el 2010 hacia acá, entonces, empezaron a surgir geoportales y geovisores. Luego, la ley que les decía, la ley de transparencia, de transparencia, de derecho al acceso a la información pública nacional, la ley 712, pues fue un gran impulso. Eso fue en el 2014. Bueno, otros hechos relevantes. Aquí podría citar los desarrollos de muchas instituciones, ¿listo? Pero algunas, pues, relevantes que empujaron esto. En el año 2016, surge el portal de datos abiertos del Instituto Agustín Codazzi. Para quienes, quienes hemos estado involucrados en el mundo de la información geográfica desde el siglo pasado, oiga, eso fue un antes y un después. ¿Por qué? Yo creo que más de uno lo vivió. Antes del 2016, ¿qué le tocaba a uno, por ejemplo, en ejercicios académicos? Ir al IGAC, ¿listo? Allá, presencial. En una, en una, en un gran libro ahí plastificado, mirar cuáles eran las planchas que cubrían la cuenca, el área de estudio, el municipio, ¿verdad? Luego solicitar las copias heliográficas, luego escanearlas, luego georreferenciarlas, que es un proceso de puntos de control y toda la cosa, luego que ponerse a digitalizar. Aunque antes de 2016, sí, había alguna información que estaba en digital, fue a partir de ese año que el IGAC empezó a publicar información de suelos, información vectorial, información de sus diferentes subdirecciones. Y eso está, eso existe, está el portal de datos abiertos del IGAC. Entonces, claro, el beneficio para muchos que ya no tenían que hacer esa parte, que ya es información, especialmente la vectorial básica, ya está, y el IGAC la viene actualizando y cada vez, escuchen, cada vez, de gran parte del país se consigue en cada vez mayor escala. ¿Visto? Entonces, de 100 mil se consigue todo, de 500 mil se consigue todo, de 25 mil, entonces, cada vez más, no todo el país, pero cada vez más. Entonces, sí, fue una revolución eso del portal de datos abiertos del IGAC año 2016, desde entonces está publicado. Luego tenemos otra resolución que empuja lo que es la publicación y el hecho de que se comparta la información, la información pública con la resolución 2020 del ministerio, ¿listo? De ese año, la resolución 519. Bueno, otro hecho revolucionario, yo creo que muchos de ustedes lo conocen y muy recomendado si aún no lo han visitado, ¿listo? También del Instituto Agustín Coase, uno de sus juguetes y a mí me encanta, y se llama Colombia Mapas, ¿listo? Entonces, muy bueno, muy bueno, cada vez hay más temas, eso fue en el año 2021, comenzó con ciertas categorías, ahora tiene más categorías y más información, incluso ahora tiene información de modelos digitales de elevación de altísima resolución generados con modelos LIDAR, con cámaras especiales, no para todo el país, para ciertas zonas, pero mucha información de muchas temáticas de territorios indígenas, de parques nacionales, de coberturas, ¿listo? Recomendado, Colombia Mapas. Se volvió una fuente de información, no solamente son capas o datos del IGAC, no, no, está el portal de datos y datos del IGAC, que son propios de los del instituto, pero en Colombia Mapas, no solamente salen los del IGAC, sino de otras instituciones, entonces ha sido verdad y el IGAC lo promociona en diferentes eventos y yo felicito a esa institución por ese gran esfuerzo y las inversiones que han hecho en ese sentido. Entonces, recomendadísimo, es de mi corazón, Colombia en Mapas. Bueno, continúa esto, seguimos ahora con gobierno digital, gobierno digital año 2022, entonces, se reafianza el interés del gobierno colombiano en la disponibilidad de la información, en la disponibilidad de la información, información para, como les dije, gestión de resultados, información para el público y que también sirve de una u otra manera, de cierto, de un control a las mismas iniciativas y políticas y planes que se desarrollen. Bueno, año 2023, aquí aparece IGDE, como si el IGDE, ¿qué es el IGDE? Infraestructura Colombiana en datos espaciales. Hago una aclaración, ¿no? Hago una aclaración. Parece como si en 2023, si uno ve así la diapositiva así nomás, pensara que el IGDE apareció en el 2023. No, 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 no. El IGDE incluso, esa iniciativa surgió hacia finales de los años 90's, ya teníamos el IGDE a comienzos de este siglo, ha tenido como unos ires y venires, ¿listo? Entonces, sí, se asocia a una política interinstitucional de toda una infraestructura de datos espaciales, es nuestra infraestructura de datos espaciales así como la tienen otros países y una infraestructura de datos espaciales es un conjunto de entidades, instituciones, también usuarios, productores de información geográfica que en una estructura comparten información al público y que favorezca el desarrollo de una sociedad, ¿ok? Pero, ¿por qué lo coloco aquí en 2023? Porque se ha renovado la IGDE, se ha renovado la IGDE, han estrenado desde el año pasado un nuevo, una nueva interfaz, unos geobisores, una nueva reorganización de la presentación de la información, entonces también recomendado, ¿de acuerdo? Y lo último que quiero decir más reciente es que en el plan de desarrollo actual 2022-2026 en uno de los ejes y en uno de los anexos aparece lo que les digo que más de 800 entidades están en la obligación de compartir su información, entidades públicas y claro, parte de esa información se espera que también sea que información, ¿qué? Geográfica, espacial. Bueno, a medida que crecen las infraestructuras de edad especiales espaciales en el mundo, pues crece la disponibilidad de información de datos abiertos. Aquí hay un pequeño mapa, esta es una imagen justamente de el IGDE, el IGDE.go.co, aunque yo le hice un arreglo porque por ahí había un error de una sigla, pero le doy el crédito, esa imagen de ellos. Entonces aquí hay una muestra de las IGDES en el mundo, lo que tienen los europeos, lo que tienen los norteamericanos y canadienses que fueron de los primeros, listo, en Latinoamérica son varios los países que cuentan con infraestructuras de datos espaciales y en el caso colombiano, reitero, pues es la IGDE, la IGDE, listo, ahí aparecen los nombres de algunas otras. Entonces, sí, como consecuencia del crecimiento de las infraestructuras de datos espaciales, una consecuencia es que haya datos abiertos espaciales justamente. Bueno, oigan, ¿se acuerdan de nuestros éxitos en los olímpicos, así como esas medallas? Pues les cuento que Colombia en ejercicios, en evaluaciones que se han hecho en los últimos años de datos abiertos en general, bueno, uno, los ítems son geográficos, pero datos abiertos en general, más que todo, y Colombia no le ha ido tan mal, ¿saben? No le ha ido tan mal. Entonces, por decirles, miren, existió uno de esos conteos o una de esas evaluaciones o exámenes que fue el Open Data Barometer, listo, eso fue en el 2017 y Colombia fue el puesto número 12 entre los miembros del G20 y los miembros, bueno, y de un listado mucho más grande, listo, que fueron 115, países, ocupamos el puesto 24, una evaluación donde se miraba, pues, conforme los principios de las dosas abiertos, disponibilidad, formatos, interoperabilidad, etcétera, entonces, ¿qué tan bien estábamos? Y puede ser el puesto 24, entre 115, nos coloca bien escalafonados a nivel incluso, pues, mundial y a nivel latinoamericano. En el 2017 también existió otro escalafón que se llamaba el Global Open Data Index, fuimos el puesto 14 de 94, no está mal, y en uno reciente que la verdad se hizo en el 2022, pero que se publicó en el 2023, no, incluso, discúlpeme, fue en el 2023 y se publicó el documento de resultados de consolidado en enero de este año, o sea, esto es fresquito, se llama esto, que lo hizo la OCDE, ¿listo? Hizo también con miembros de la OCDE, con miembros de la OCDE, un escalafón de evaluar los datos abiertos de los países miembros de esa organización, ¿listo? Y fuimos el puesto número 7 entre 38 países, ¿de acuerdo? Sí, hay falencias, claro que hay falencias, claro que sí, pero Colombia, entonces, podemos decir que se reconoce entre los que impulsan iniciativas de datos abiertos en el continente, ¿de acuerdo? En el continente. Bien. Bueno, formatos. Algunos conocen lo que menciono acá, otros de pronto no, pero aquí les digo, formatos en cuanto a información espacial, que nos vamos a encontrar en diferentes fuentes de datos, pues típicamente el clásico J-File, también mucha información en FileGeo Database, también, y está tomando popularidad el formato GeoJSON, también nos vamos a encontrar formatos como el KML y KMZ, aquel que es compatible con Google Air, por ejemplo, y en algunas ocasiones GeoPackage. En el caso de imágenes raster, de información raster, es típico, es típico que aparezca información en el formato TIFF, en el formato TIFF. Sí, hay otros formatos, sí, hay otros formatos que están saliendo por allí, pero que abundan más entre la información que va a aparecer en las fuentes de información, típicamente este. Entonces, reitero, sí, es posible que se encuentren otros formatos, pero estos son como los típicos que nos vamos a encontrar allí, a encontrar allí. Bien, vienen desarrollando, vienen saliendo formatos raster, por ejemplo, que comprimen muchísimo, muchísimo, listo, pero eso es cuestión de tiempo, no es cuestión de tiempo por la facilidad y todo que esos aparezcan y aparezcan luego en datos abiertos. Por supuesto, pueden compartir sus preguntas y comentarios en el chat al final de la presentación, trataré de atender lo que puede. Continuamos por acá. ¿Qué es clave también cuando hay publicación de datos abiertos, listo, y datos abiertos geográficos? Pues que exista lo que se ve en pantalla, que exista una ficha llamada metadato por cada uno de los productos. Existe incluso en Colombia una norma, pues que ha tenido algunas variaciones y normas adjuntas desde finales del siglo pasado, listo, de metadatos espaciales, que eso van acorde a normas internacionales, por allá las ISO, etcétera, etcétera, de metadatos, listo, que son gestionados por el OpenGIS Consortium, listo. Entonces, esas fichas, al menos, al menos una versión sí pequeñita, pero clara, evidente. Entonces, miren un ejemplo de fichas, este es uno de un producto de Ligac, este es una ficha, un ejemplo de una de esas fichas de la CAR, el que está a mano derecha, que diga cosas como que, cuando uno va a buscar información y la ve y se da cuenta que algo es descargable, que es un dato que uno puede obtener, entonces, que claramente uno identifique el producto que es, a qué escala está esa información, quiénes son los autores, el autor o los autores de ese producto, un pequeño resumen, una pequeña descripción y, por supuesto, la fecha, no solamente la fecha de publicación de la información, sino de la información misma, de la información misma. Entonces, aquí hay unos ejemplos, mire, que delimitación de las cuencas de la jurisdicción CAR, mire, escala 25.000, es de la CAR, listo, hay una pequeña descripción, son cuencas de los planes de manejo de cuencas de la jurisdicción CAR, listo, y publicados en el año 2021, o sea, de ese estilo, de ese estilo. A veces también aparecen vistas previas de la información. Yo suelo decirle a mis estudiantes en clase, en clase de sistemas de información geográfica, que cuando van a hacer sus mapas en otras asignaturas, oiga, y no solamente para ellos, en general, es lo que voy a decir, es muy obvio, en cualquier cartografía, además del norte, leyendas, escalas, convenciones, y un montón de cosas que se colocan, pues deben aparecer las fuentes de lo que uno está viendo en el mapa. Las fuentes es y qué institución, de qué institución obtuvo eso o cómo obtuvo eso y de qué año. ¿Listo? Y que también uno puede colocar en cualquier cartografía cualquier capa de cualquier escala, ¿no? Si vamos a trabajar un mapa, por ejemplo, 25,000, se supone que conseguimos las capas a esa escala. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque a veces de pronto algunos chicos empiezan a descargar y después, oiga, ¿de dónde lo descargamos? ¿Y a qué escala estaba eso? ¿Y de qué institución era? No, no, no. Cuando uno va a descargar, entonces uno toma nota o un pantallazo o toma nota o incluso hay metadatos que son descargables, ¿listo? Incluso a veces uno descarga la información que generalmente viene comprimida y al descomprimir viene un documento técnico, viene la ficha de metadato, pero curemos en salud. Muchas veces uno no sabe si va a estar eso, entonces que uno le tome considerar, por favor, estos datos. Eso es clave, es la identificación y breve descripción de cada producto. Continuemos. Sugerencias en las búsquedas, sugerencias en las búsquedas. Les cuento que esto no es de la noche a la mañana, ¿listo? Yo soy de los que promulgo que en proyectos de investigación, en ejercicios, en proyectos, se le dé un tiempo a la búsqueda de la información. Eso no es que ay, esta noche voy a buscar qué capitas hay de mi área de estudio para mi tesis o para tal proyecto. No, es que son tantas las fuentes y hay que revisarlas, hay que explorar una y otra vez y descargar y probar, ¿listo? Que eso puede ser de días, de semanas. O sea que en las planificaciones de proyectos yo invito a que haya personal, que haya dolientes y tiempo para esto. Trata de buscar la fuente original. Entonces, ¿a qué me refiero? En sitios como Colombia Mapas, en el mismo IDD y en otros, pues sí, muy bien lo que hace la Agustín Codazzi, lo que hacen varias instituciones publicando de diferentes, datos de diferentes instituciones a la vez. Pero entonces, también podemos ir a la fuente porque quizás la fuente, digamos, a ver un ejemplo, que en Colombia Mapas conseguimos ciertas capas de LIDAM, eso está muy bien, pero podemos buscar esas mismas propiamente en LIDAM o en el CINCHI o en el Bonfumbo, bueno, solamente por mencionar los ejemplos porque quizás ahí está la versión más actualizada. Entonces, otro consejo bueno es no solamente busquen fuentes generales, misceláneas, sino también en los sitios de la fuente original. Ser exhaustivo, ser exhaustivo, miren, a veces uno ve una página y la página tiene, alguna página de alguna institución en su sección de información espacial, ¿vale? Entonces, a veces hay menús, hay botones escondidos y todo, le toca uno ser exhaustivo, a veces uno, como que la información de pronto no es muy clara de que está presente y resulta que sí, pero porque uno exploró, uno exploró. Palabras claves, entonces, comentario, esto es las palabras claves. A veces uno espera, por ejemplo, quiero buscar información espacial del municipio de Madrid, ¿listo? Entonces, no esperen que directamente va a encontrar algo así en Madrid de una vez, o lleva a través o algo así que uno escriba ahí en Google. Capas, Capas Geográficas Madrid, pues tampoco, tampoco lo esperemos así, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Un consejo, y a mí me ha dado buenos resultados y a muchos colegas también, es que uno analice, Madrid, Cundinamarca, ¿dónde está Madrid? Entonces, en Cundinamarca, ah, entonces, busquen no solamente directamente a Alcaldía de Madrid o Geovisores de Madrid, Fuentes de Madrid, sino información de la gobernación de Cundinamarca, ah, Madrid es un municipio que está en la jurisdicción CAR, ah, entonces también busquen la CAR, ah, y Madrid también hace parte, al ser parte de Cundinamarca, hace parte de Colombia, entonces información nacional, ¿sí me entiendes? Entonces, no quedarse a la expectativa de encontrar específicamente ese lugar, sino que ese lugar hace parte de un lugar más grande, entonces busque en ese lugar, en esas temáticas o espacios que tienen que ver con ese espacio más grande, con ese territorio mayor, créame que hay buenos resultados. A ver, por decir algo, a veces uno busca otro ejemplo, que uno busca la información de el Valle de Aburrá, municipios del Valle de Aburrá, allá de Medellín, Mitagüe, etcétera, ¿cierto? Entonces, pues no solamente va a encontrar que sí, que hay información del Valle de Aburrá, específicamente, no, pero podemos buscar en información de la gobernación de Antioquia, información de otros geobisores regionales, ¿de acuerdo? Y por supuesto, Colombia en mapas y el IGDE, ¿vale? Bueno, ahí está, lo que les decía, considerar jurisdicciones, es lo que estoy hablando, y saben también qué sucede, porque el internet es muy dinámico, porque las cosas cambian, a veces los geoportales, geobisores y fuentes de descarga le hacen reestructuraciones, entonces, me ha sucedido varias veces y es bueno que uno revisite algunos sitios, ¿listo? Entonces, algunos han evolucionado, muchos han evolucionado, nuevas técnicas, nuevos asuntos de visualización web y otra serie de cosas, otras plataformas, ¿verdad? Entonces, quizás uno visitó, por decir algo, una plataforma SIC online que tenía la Secretaría de Planeación Distrital, eso es para darles un ejemplo, que esa cambió, o sea, la información ahora está, incluso unos nuevos datos, pero la interfaz cambió, la URL, la dirección cambió, entonces le toca a uno nuevamente hacer la búsqueda, uno a veces se angustia, porque sí, algunas desaparecen definitivamente, lástima, ¿no? Pero no, muchas cambian, entonces, volverlas a visitar, se encuentran uno cosas nuevas, el mismo Colombia Mapas, tiene más juguetes que los que tenían en el año 2021, ¿de acuerdo? Y vías alternas, vías alternas, es decir, a veces uno visitando otras páginas, visita los recomendados de esas páginas y va a llegar a más sitios de esta temática. Bien, bueno, inconvenientes que nos podemos encontrar, pues los típicos inconvenientes que nos encontramos en cualquier búsqueda o navegación web, que, aunque de malas, ¿no? A veces uno está justo cuando necesita la información y esta semana necesito estos datos y resulta que justo el sitio donde uno lo tenía ahí de favorito que ahora está mantenimiento o que el sitio lo trasladaron o que el sitio no antes era, ¿cómo se dice? Antes era abierto y ya no, ahora es cerrado. No se extrañen de este tema que a veces, a veces pasa, pues no tanto con datos abiertos sino con algunos geovisores, ¿listo? Que comienzan abiertos para capturar mucho público y después no todos los juguetes están disponibles, ya después toca afiliarse o pagar. Voy a hacer un ejemplo que no es nacional, ¿listo? Uno de los muchos, de los muchos, a ver, está RadarFly, RadarFly, algunos lo conocen, es un geovisor donde uno puede hacer seguimiento a los aviones, a los vuelos, a los vuelos, ¿cierto? Ahí, a los diferentes recorridos que hacen los aviones, uno puede consultar el vuelo que uno va a tomar, si ya va, dónde va, etcétera, ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, ese cuando comenzó era totalmente libre, uno hasta podía ver una simulación de cómo se ve en 3D desde la cabina del avión, pero después, cuando adquirió mucha popularidad, ahí sí ya no, ahí sí, pues sí, uno puede ver cositas, pero ya una serie de juguetes, no, 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 ahí ya toca pagar. Entonces, no se extrañen, a veces sucede con algunos sitios que toma mucha popularidad, ¿listo? Crecen, capturan mucho público, pero luego algunas herramientas ya no son libres como tal. Algunos sitios, desafortunadamente, no tienen actualización, eso pues, es una lástima, a veces también, y eso es una recomendación no para los usuarios, sino para los que publican la información, revisar, revisar que algunos enlaces ya no están, que están rotos, a mí a veces me pasa en mi propio catálogo que les voy a mostrar que me toca estar revisando, a veces incluso con ayuda del público me dicen, profe, mire que usted tiene publicado tal enlace, pero lo cambiaron, ¿listo? Ah, bueno, yo voy a revisar, o si usted lo tiene, pásenlo, ¿listo? Entonces, esas cosas normales que pasan en la red. Terrible, terrible me parece es que hay sitios de datos abiertos que no tienen metadato, o sea, que usted descarga, pero no hay ninguna ficha que le diga lo que le mencioné hace un rato, quién es la autora, qué escala, de qué año es eso, y otros, pues, a veces lo ocurren, a veces ocurre, que no, son sitios que, definitivamente, lo han eliminado. De esta última parte que les puedo comentar, yo he evidenciado algunos, muy pocos casos, pero en Colombia, donde, ¿qué pasa? Muchas veces la publicación de información espacial en algunas entidades públicas son contratos que hacen con entidades externas para ese ejercicio. A mí me parece mucho mejor es cuando la entidad pública, digamos que se ha preparado, inicialmente trabajó con una entidad externa para estos desarrollos espaciales, pero luego, luego la misma entidad ha asimilado eso entre sus planes de desarrollo con presupuesto, con personal, con equipos, con lo necesario, y ya se vuelve como una política interna permanente de que la información esté, ¿listo? Pero a veces sucede que no han tomado como esa absorción, esa asimilación, ¿listo? Y entonces dependen del contrato que se tenía con una entidad externa para la publicación. Entonces, cuando se acaba el contrato, pues si no hay renovación, pues ya no está, ya no está ese juguete. Son unos casos contados, no es una generalidad, pero de pronto nos encontramos situaciones así, situaciones así. Muy bien, sigamos en esta primera parte. Los datos, ¿cómo se los pueden encontrar? Una manera es por repositorios o catálogos de datos que vienen por categorías, miren, vienen por categorías. Pueden ser categorías de muchos temas o muchos sectores, un ejemplo es el IGDE y Colombia en mapas. Es típico que ustedes llegan a esos sitios y van a encontrar íconos donde están las diferentes categorías, pero insisto, son de muchos temas, entonces, que geología, que gestión del riesgo, que población, que salud, que cultura y turismo, o sea, muy variado. Otro ejemplo sectorial, ah, bueno, ya, esos son los multisectoriales. Ya ejemplos sectoriales, entonces, por decir algo, medio ambiente, entonces, uno muy conocido es el Sistema de Información Ambiental de Colombia, o SIAC, entonces, ya se concentra en temas medioambientales, ¿listo? Y aún más especializados, un ejemplo son la sección de datos abiertos del IDU, en Bogotá, del Instituto de Desarrollo Urbano, que ellos tienen su SIGIDU y todo también publicado, ¿listo? Y tienen su sección de catálogo de datos abiertos, entonces, ya es muy especializado, ya es lo que ellos como tal manejan, entonces, que las ciclorrutas, que equipamientos y algunas, algunas temáticas y datos relacionados, pues, con la parte urbana. Entonces, sí, una manera, y quizás es una organizada y que le facilita mucho al usuario la búsqueda, es a través de esos espacios que vengan por categorías, ¿vale? Por categorías. Pero también, también, otra modalidad, no solamente es a través de los catálogos que les decía, los catálogos, ¿listo? que incluso a veces vienen con vista previa, sino también que a veces se puede descargar en los mismos geovisores, en los mismos geovisores. A ver, un ejemplo, la Secretaría, es decir, realmente, tiene un geovisor ambiental, bueno, la Secretaría tiene varios geovisores, pero hay uno muy destacado que es su principal portal allí, el geovisor ambiental, más bien, de la Secretaría, donde uno prende la capa, etcétera, revisa información y desde el mismo geovisor, puede hacer descargas. La UPRA, a través de su sistema llamado CIPRA, también tiene descargas similares, en el mismo geovisor, en el mismo geovisor. Bueno, y, mientras me deja aquí hablar mis mascotas, ¿listo? A nivel internacional, no solamente se van a encontrar catálogos, hay muchos catálogos, la, por ejemplo, la NASA tiene muchos catálogos, Copérnico también, el servicio geológico de los Estados Unidos tiene muchos catálogos, también en geovisores internacionales, se van a encontrar opciones de descargar ahí mismo, pero, no se extrañen, y es una tendencia, que cada vez están surgiendo más fuentes de información espacial, a partir de computación en la nube, y entre eso, las plataformas más destacadas, ¿cuáles son? Pues la de Microsoft, la Azure de Microsoft, la Amazon Web Service, ¿listo? De ahí buena cantidad de datos ahora, incluso este año, publicaron el de cobertura forestal, de altura del docel, a partir de imágenes MaxArt de altísima resolución, y otra serie de componentes con inteligencia artificial, eso se consiguen por la plataforma AWS, y por supuesto, y conocido muchos de ustedes también, pues la gran plataforma Google Air Engine, con procesamiento allá mismo, mucho procesamiento y tal de imágenes, y mucha información disponible a través de esa plataforma, entonces, por supuesto, toca citarlo aquí, es una fuente, una fuente importante. Bueno, esa fue la primera parte, esa fue la primera parte, llegué a lo que, a lo que me entusiasma, a lo que quiero que ustedes conozcan, algunos que me conocen ya saben de la existencia de esto, esto no es nuevo, esto es algo que he ido enriqueciendo en los últimos años, pero especialmente en el último año, entonces, el catálogo de fuentes nacionales e internacionales. Ya les voy a mostrar mi página web y cómo llegan, es muy fácil, pero antes decirles, a ver, venga, les muestro, perdón, sigo por acá, ahorita vamos a entrar a la página web, pero en la página web, pues pueden llegar a un menú llamado GeoRecursos, y aquí aparecerá Geodata Mundial y Geodata Colombia, ya vamos a probarla en vivo, ya vamos a probarla en vivo, pero profe, ¿cómo es que llegamos a su página web? Mire, casi que escribe lo que aparece ahí enfrente, Rodolfo Franco Argyz, o Rodolfo Franco SIG, o Rodolfo Franco Web, con esas palabras claves se llega así de fácil, ¿listo? Mi página, pues ya existe, existe desde el año 2001, agosto del 2001, claro, era una, imagínense, hace 28 años cómo era el internet, todo lento, más sencillo, ¿listo? Pero ahora, en el último año, dije, no, pues lo tenía con, lo tengo con el servidor, la plataforma que se llama Wordpress, es muy buena, es la plataforma más grande de páginas web en el mundo, de blogs y ese, pero pues ahora dije, no, ya es tiempo, ¿cierto? Ya es justo de tener mi propio dominio en Wordpress, entonces ahora se llama rodolfofrancoweb.com, rodolfofrancoweb.com. Pero, pero antes de mostrarle la página en vivo, mis estimados aquí asistentes, ¿listo? ¿Cómo lo ven? Desde el celular, o sea, desde que ustedes llegan a rodolfofrancoweb.com, ¿listo? Pueden ir bajando en la página, van bajando, van bajando, porque hay mucha información de muchos temas, de sistemas de información geográfica, de georecursos, de fotoedición y de otra serie de cosas, ¿listo? Entonces, aquí van a encontrar la entrada a Geodata Mundial y Geodata de Colombia. O también, o también, aunque es un poco largo, en estas tres rayitas, esto lo muestro es por si, claro, muchas veces uno está en el celular para indagar cosas, ¿verdad? Y lo tiene uno permanente. Entonces, en ese caso así se ve y en estas tres rayitas, si ustedes hacen, clic en esas tres rayitas, pues se va a desplegar como el índice de mi página. Insisto, es una página hoy en día muy robusta, mucha información y la visitan pues constantemente, fácilmente son unas 400 a 500 visitas al día, al día a la página web del propio. Entonces, en esas rayitas, ahí van bajando y se van a encontrar, mire, Geodata Mundial, van bajando y luego se van a encontrar Geodata Colombia y también dentro de Geodata Colombia siguen bajando y se van a encontrar Geodata de Bogotá, por ejemplo, ¿listo? Y de otras ciudades. Eso se va abriendo y se va abriendo. Entonces, les muestro esta lámina para que entiendan cómo lo verían desde el celular. Pero ahora vamos en vivo. Vamos en vivo a ver la página, ¿listo? Voy a volver a compartir la lista de asistencia para algunos que hasta ahora se hayan conectado aquí, ¿listo? Entonces, permítame, aquí en el, en el chat está, ¿listo? Entonces, ahí en el chat acabo de compartir la lista de asistencia nuevamente. Y, bueno, página web del profesor, por favor, un favor para cualquiera de ustedes que en el chat me confirme que si se está viendo la página web del profesor. Por favor, alguno me confirma, ¿listo? Ahí en el chat que si se está viendo la página web del profe. A ver, maximizo por aquí. ¿Listo? Sí, muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y continuo por acá. Muy bien. Bueno, recuerden que comentarios y todo ahí en la, en el chat los pueden dejar y los atiendo al final. Al final también miraré, miraré si la posibilidad de, de unos, de unos minutos para compartir con ustedes. Bueno, sigo, sigo, página web del profe. Entonces, permítame, listo, ahora sí está mejor. Una vez ustedes llegan a la página web la página web, la pueden visitar de varias maneras. Una, que es la que a mí me gusta o ya me acostumbré, por los menús aquí arriba, por los menús. Otra es ir bajando, ir bajando, ¿listo? Entonces, qué información de Argyz, que me dedico mucho con mis cursos y mis tutoriales de Argyz Pro, etcétera, listo, que georecursos, y aquí está, mire, catálogo de geodatos mundiales, catálogo de geodatos nacionales y también otros juguetes, otros juguetes allí que les puede interesar, listo, de algunas, algunos apuntes de sistemas de información geográfica, también algo de percepción remota, de Coriland, y una serie de cosas allí que puede ser de su interés, listo, también del mundo de la fotoedición que me apasiona mucho, entonces, a la universidad, como les dije cuando me presenté, que yo doy clases no solo de SIG, sino también de fotoedición, listo, para hacer montajes, muchas cosas, listo, entonces, muchas cositas ahí de fotoedición y también un atajo, un atajo al canal de YouTube, listo, en YouTube fácilmente me encuentran, Argyz o Foro Branco SIG, también me encuentran allí, pueden navegar de esa manera, o la otra, miren, qué es lo que les va a salir en el celular cuando hacen clic en los tres rayitas azules, tres rayitas blancas, es esto que está a la izquierda, sino que es larguísimo, son todas las, todo el contenido, todo el contenido, listo, entonces, muchos juguetes, esto no fue la noche o la mañana, estos son años, van pasando los años, van pasando los años, y le voy colocando más juguetes, y que, pues no es para mí, es para el público, y facilita, facilita mis clases, por supuesto, entonces, es para ustedes también, pero cómo van a navegar, georrecursos, geodata mundial, y geodata de Colombia, comencemos rápidamente con geodata mundial, no voy a entrar a todos, son más de 600 fuentes, no, va a ser un panorama general, igual esto ya está disponible, para que ustedes lo recorran, y otro comentario, una invitación para todos, y esto lo hago siempre, en mis clases, en mis cursos por fuera, en eventos, y en este tipo de charlas que vendo, que he hecho de esta presentación, y es lo siguiente, escuchen, yo, yo he coleccionado una buena cantidad de fuentes, que estuve, me estuve encontrando, que cómo las encontré, algunas ya las conocía, otras porque visitaba, esos sitios que ya conocía, eso me conducía a otros, otros a través de lo que, en redes sociales, especialmente, muchas entidades colocan, y no solamente de Colombia, sino del mundo, ahí que dicen, ah, miren, acaba de salir tal geovisor, acaba de salir tal fuente de dato, acaban de publicar tal capa, listo, entonces, venga para acá, yo la visito, una pequeña descripción, apenas un párrafo, y su enlace respectivo, y venga para acá, entonces, ¿por qué les comento eso? Porque, de pronto, ustedes examinan un día de estos, profesor, imagínese que usted no tiene, el geovisor de Codechocó, de, no sé, de alguna institución, alguna corporación autónoma, algo, y usted revisa, donde, digamos, sea la temática acorde al tema, y usted dice, oiga profesor, no, no está, entonces, me escribe, profe, mire, lo invito a que enriquezca su, su colección, con tal página, que tiene tal geovisor, y se consiguen tales datos, y créame, que yo he recibido ya muchos mensajes así, entonces, yo también he enriquecido este catálogo, que les presento, con ayuda del público, de estudiantes, colegas, amigos, y de redes sociales, entonces, bienvenido, listo, de pronto yo le diré a la persona, oiga no, ese ya lo tengo, lo que pasa es que lo tengo en tal categoría, pero muchas veces me emociona decirle, oiga, gracias, de verdad, por ese aporte, no, ese no lo tenía, ese juguetico nuevo no lo tenía, entonces, venga para acá, y es que esto ha crecido demasiado, ha crecido demasiado en los últimos años, ¿qué se van a encontrar en Geodata Mundial? Entonces, primero una colección de fuentes, o sea, de instituciones, o en general las fuentes que producen los datos, entonces, se van a encontrar colecciones de la NASA, colecciones de fuentes de Copérnico, de los europeos, del Servicio Geológico de Estados Unidos, de la NOAA, ahorita en la NOAA, están ahí súper calientes, pues, con el asunto del gran huracán que tenemos en estos momentos, allá en Florida, parece que es un huracán histórico, muchas de las fuentes de seguimiento de esos datos, pues, son sensores de la NOAA, ¿listo? De la plataforma Google Air Engine, los datos abiertos que publica la compañía ESRI, por supuesto, datos abiertos de las Naciones Unidas, datos abiertos que vienen siendo generados por inteligencia artificial, datos abiertos colectivos, y aquí, ¿de quién estamos hablando especialmente? De Open Stream Map, ¿verdad? Y de esos ejercicios comunitarios abiertos de información espacial, y más, y más información, entonces, aquí este catálogo mundial, es como la versión, pero de acuerdo a quien produce el dato, no, no es como por temática, ¿sí me entiende? No, entonces, insisto, por ejemplo, datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, entremos un momentico allí, entremos un momentico allí, entonces, datos del USGS, ellos tienen muchos, miren, tiene catálogos, catálogos de datos científicos, en algunos, hay que darle, digamos, un correo, ojalá un correo institucional, sí, son abiertos, pero hay que identificarse, y la plataforma los va a facilitar, entonces, ellos tienen varias plataformas, algunas son asociadas con la NASA, otras propias, miren, otro más, el Sins Base del USGS, listo, otra serie de geoportales, ya en temas específicos, del USGS, esta tan solo es una muestra, ¿sí? Incluso aquí les tengo, de algunos de estos, yo he sacado video, en el canal, por ejemplo, este es muy conocido, de fuentes de imágenes satelitales, uno de los muchos, es que hoy en día, hay mucha información, ¿listo? el Air Explorer del USGS, el USGS tiene otros, ¿no? Pero este es quizás, uno de los más utilizados, entonces, aquí les tengo un videito, de cómo ustedes, abren cuenta allí, cómo hacen búsquedas de imágenes, cómo la descargan, incluso después, cómo la pueden mostrar, en algún software así, como el Argees Pro, entonces, de algunos, algunos, ¿no? Porque son tantos, le he sacado su videito respectivo, pero entonces, así es, cuando ustedes ya llegan, a la página propiamente, esto es lo que se van a encontrar, se van a encontrar, nombre del sitio, una breve descripción, y su respectivo enlace, y un pantallazo, y un pantallazo, ¿listo? Entonces, miren, miren todo lo que nos trae el USGS, oigan, recomendadísimo, me encanta, yo suelo decir que, enamorado de la siguiente plataforma, Lanza Look, perdón, perdón, es otra, esta, Lanza Explorer, Lanza Explorer, y el que se llama, bueno, por otro lado está, el Sentinel Explorer, porque ese sino, no es del USGS, pero este Lanza Explorer, lo renovaron el año pasado, hace parte de una plataforma, llamada Living Atras of the World, de la compañía de SRI, en conjunto pues con el USGS, y saben que tiene interesante, que ustedes pueden hacer, visualización, de imágenes satelitales, de lanzar, de diferentes épocas, listo, incluyendo pues el lanza más reciente, recuerden que se viene otro lanza, pronto, el lanza de X, de muchas más bandas, etcétera, listo, el lanza Next, perdón, y que aquí pueden hacer ejercicios, online, de procesamiento y tal de imágenes, pueden hacer comparaciones, multitemporales, generar, escuchen, generar animaciones, MP4 o GIF, de esas, de pequeñas comparaciones, multitemporales, a ver, son tantas las posibles, cambio del uso del suelo, deforestación, áreas glaciares, y lo hacen online, y de una vez, el sistema trae combinaciones, preparadas de bandas, listo, entonces es genial, no es, o sea, esta es la versión, de un clásico que había, me sé si todavía tengo, mire, esta es la versión clásica, esta ya estaba hace como unos 10 años, el lanza de Explorer, hoy en día se llama el clásico, pero está el nuevo, entonces el lanza de Explorer, del servicio geológico de Estados Unidos, se visualiza, y se descargan imágenes, que quedan georreferenciadas, entonces, si no lo conocen, ahí se los presento, es un juguetazo, me encanta, ese del lanza de Explorer, entonces como ven, miren, esas son algunas fuentes, de datos, mucho, más que todo son raster, algunos vectoriales, de quién, del USGS, ese es un pequeño ejemplo, uno de los muchos ejemplos, y así como es, entonces les digo, georrecursos, geodata mundial, de la NOAA, de Google Engine, de, a ver, por ejemplo, de estos de inteligencia artificial, y eso que la lista que estoy mostrando aquí es cortica, porque cada vez han salido más productos, pero por inteligencia artificial, algunos de pronto conocen esto, Microsoft ha publicado, de sus oficinas de investigación, ha publicado los famosos footprints, en este caso, huellas de edificios, esto con algoritmos de segmentación, y con algoritmos, y modelos, de entrenamiento, que ellos han desarrollado, no es la única entidad, ESRI viene desarrollando, para varios programas, Google, por supuesto, y esto se ha vuelto, fruto de investigación, en muchos lugares, en muchos lugares, ustedes usan una tendencia, esto es para ponerle atención, y muchos, como, muchos de los aquí presentes, bueno, quizás no nos vamos a poner, a generar esos modelos, pero si vamos a usarlos, y a descargarlos, entonces, en una página como esta, les tengo incluso aquí, de esto, de las huellas de edificios, de Microsoft, entonces, el blog, papers, etcétera, códigos para Google Engine, ellos también han desarrollado, uno más reciente, que es el de detección de carreteras, pero claro, uno no se va a quedar con esto, ¿no? En el caso colombiano, y más detalle, pues uno va a recurrir, al enviar, información del IGAC, información más detallada, Google, Google ha desarrollado, también su footprints, en este caso, el Open Wildings, listo, este, que es el que les digo, que se estrenó este año, el de mapa global de alturas, de copas arbóreas, eso lo desarrolló, el Meta, la institución Meta, la misma de Facebook, listo, y el WRI, el World Resources Institute, listo, también, de ese les tengo video, de ese les tengo video, de cómo pueden hacer la descarga, dentro de la plataforma, Amazon Web Service, de esa, especial capa, de altura, de las copas arbóreas, altura del 2L, entonces, es otro ejemplo, miren, ahí hay más, ahí hay más, listo, miren, lo de Sentinel Explorer, de que es de la compañía de SRI, pero a partir de información de los europeos, de Sentinel 2, especialmente, que tiene altísima resolución, una resolución de 10 metros, buenísimo, pero advierto, advierto, no son categorías Corillan Cover, no son categorías tan detalladas, no, pues son grandes, son unas grandes categorías, pero se pueden hacer ejercicios interesantes, con información, desde el 2017, profe, y por qué solo desde el 2017, porque es desde el 2017, que está disponible, a nivel global, la información de Sentinel 2, pero esto es con desarrollo apoyado, en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, ese tan solo es otro ejemplo, de georecursos de data mundial, así que aquí está por fuentes, lo que les decía, y permítame, entre un momentico acá, aquí donde dice, geodata colectiva, ¿listo? Entonces, ahí cito, lo de OpenStreamUp, la comunidad de OpenStreamUp en Colombia, bueno, a nivel mundial ha crecido muchísimo, y en Colombia también, ¿listo? Entonces, bueno, yo he estado un poco descuidado, yo ando en otras ocupaciones, otro mundo, ¿listo? Pero sí felicito a quienes en Colombia lideran esa iniciativa, para que se vinculen, para que, en lo que es OpenStreamUp, publican información de sitios, escuchen esto, sitios, lugares, lugares marcados, en OpenStreamUp, que ustedes no se van a encontrar en Google Air, o que no se van a encontrar en Bing Maps, o que no se van a encontrar en otra plataforma de mapas, porque son hechos por la misma comunidad. Voy a decir algo, es decir, cuando ustedes en Google Air, empiezan a hacer un acercamiento, los primeros sitios marcados, muchos de esos sitios son pagos, pagos para que salgan en los primeros acercamientos, ¿listo? Eso tiene su parte comercial, por supuesto, y lo mismo en Bing, de Microsoft. En cambio, en OpenStreamUp, es porque es un enriquecimiento, bueno, es un protocolo para subir los puntos, ¿no? Pero es un enriquecimiento que las mismas personas de la comunidad, locales, ciudadanos, van subiendo. Entonces, hagan un día de estos esa comparación. Acérquense a algún lugar, el que quieran, ¿listo? Y colocan Bing Maps de Microsoft, colocan OpenStreamMap, ¿listo? Y colocan Google Earth, y comparan los tres, para que vean que van a encontrar que no toda la información es la misma, y que se van a encontrar sitios allí marcados, pues, por la comunidad, ya en el caso de OpenStreamUp. Bueno, recuerdo que estaré atendiendo comentarios y preguntas allí en el chat luego. ¿Listo? Bueno, ya les muestro más, por supuesto, ya les muestro más. Muchas gracias ahí por los, por los comentarios. Listo, muy bien, y continúo, continúo por acá. Bueno, sigamos con esto de georecursos. Eso fue por el lado de Fuentes Varias, pero ¿qué pasa? Hice otra clasificación, ¿listo? Que es por temáticas, por temáticas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, grandes temáticas de información espacial a nivel internacional. Y yo me siento orgulloso, un poco vanilloso lo que voy a decir, pero sí, me siento orgulloso que es el, hasta el momento, es el catálogo más grande, el que he preparado. Hay otros, como yo, otros pares internacionales que sí han preparado catálogos, y también por iniciativa propia, en sus blogs y todo, y los felicito a esos, a esos colegas. Pero yo me siento, fue un ejercicio de un año y más, y es permanente. Esto cada, cada más me encuentro otra fuente y venga para acá, cuando tengo un tiempito y la agrego. Entonces, por temáticas, mire, ClimData, yo llamo a colección de visores y fuentes de datos meteorológicos. Aquí le podemos hacer seguimiento a muchos de estos visores, al huracán que tenemos ahorita. Listo, allá el Milton en el Golfo de México. Mire, data climática, data climática, profe, ¿cómo así? No lo entiendo. Unos son meteorológicos y otros son data climática. Es que los de data climática son ya, no el estado del tiempo de hace una semana ahorita y pronósticos de mañana. No, no. Data climática son el histórico. Y ahí se van a encontrar, venga, entramos un momento para que quede más claro, uno de los famosos de fuentes de información para investigaciones en modelamiento climático, de datos de diferente tipo, como lo que nos ofrece Copérnico, nos ofrece este instituto europeo, que es el ERA 5, que son de datos de reanálisis climatológico. O sea, si otros, miren, ¿listo? Esa no es la única fuente. Esta es muy conocida, esta es muy conocida, pero hay otras fuentes más. Entonces, la colección es larga. La NASA tiene muchos de información climática histórica, ¿listo? Algunos desde el año 2000, algunos del año 2002, otros son muy recientes, porque son a partir de satélites que lanzaron no hace muchos años, ¿listo? De lluvias, de temperatura, de precipitación, de humedad, ¿listo? Entonces, es una colección grande, es una colección grande, por eso les digo, esto toma tiempo su exploración, pero a quienes son científicos, a quienes les apasiona los datos, a quienes quieren buscar información, créanme que se van a entretener, se van a entretener, y el profe les insiste en la invitación de, que si encuentran más, por ejemplo, a esta temática, me manda un mensaje, bienvenido por acá, mire, este también conocido, el WordClim, muchos lo utilizan, Clean Engine, ¿listo? Lo que tiene Microsoft en su, en su gran plataforma, Planetary Computer, ¿listo? No sé si la conocían, entonces es como, es parecido a un Google Air ahí, de un Google Air Engine, pero de Microsoft, pues no tan, no tan como el Google, como el GDE, pero sí, ahí tiene su repositorio, en su plataforma Azure, ¿listo? CleanUp Ser, miren, ¿listo? Otra más, Global Keynote Monitor, aunque la resolución es baja, es más global, ¿listo? Lo que tiene la NOAA, entonces el listado es enorme, el listado es enorme, mire, y hay datos donde usted puede filtrar para Colombia, ¿listo? Entonces, ¿cómo les parece? Entonces, esto ha crecido muchísimo, yo recuerdo por allá hace 10 años, 15 años o más, que no eran unos pocos, unos pocos, ¿listo? Entonces, para los interesados en estudios de cambio climático, ese tipo de cosas, hay muchas más fuentes, quizás, ojalá, espero, que les esté mostrando yo, más que de pronto, lo que ustedes, conocían. Ese es un ejemplo de data climática, venga, les sigo mostrando aquí más, Geodata Mundial, ¿listo? De, por ejemplo, este primero, de información meteorológica, lo que les decía, podemos hacer seguimiento a muchos fenómenos climatológicos, hay muchos que son conocidos, salen hasta en los noticieros, salen como el Ventusky, el Windy, ¿listo? Este, este más reciente, el Open River, y así. Esos muy conocidos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, veamos dónde está el huracán en estos momentos, en el conocido Ventusky. Mira, ahí está el Milton en estos momentos, que se supone que esta va a ser la ruta, ojalá, ojalá pues se baje de categoría, y no sea tan intenso cuando llegue mañana, pero los pronósticos no son como muy favorables, ¿listo? No son muy favorables. Esto ustedes lo conocen, muy popular, pero pues es interesante, y lo podemos ver para nuestro continente, para todo el mundo. Sigamos por aquí. Bueno, en esto de data climática, por supuesto, aclaro que no puedo entrar a todos, en muchos datos, mire, información sobre calidad del aire, también hay catálogos internacionales de datos, escenarios de cambio climático, a partir de modelos que algunas instituciones hacen, de cuál va a ser el escenario, subida de la temperatura global, condiciones de la temperatura global, dentro de 10 años, 20 años, entramos un momentico, esto les gusta a muchos científicos, a muchos entusiastas, de este tipo de información, entonces miren, está Carbon Brief, listo, de ser reciente, está también este, listo, Copérnico, también tiene su sección de información de cambio climático, listo, tiene varios al respecto, este, que es de cierta institución en Norteamérica, de Berkeley, listo, el Berkeley Earth, tiene también algunos estudios, pero comparte la información, a eso me refiero, es decir, la información espacial, en ciertos formatos, que uno puede descargar, o por lo menos enterarse, como del modelamiento, también está este, de esta institución, la NCAR, listo, entonces, con modelos a futuro, listo, claro, eso son, tienen ahí sus paper, toca masticarlos, detenidamente, listo, pues tienen validaciones, en fin, pero pues, estas dinámicas son de interés, son de interés, especialmente en este tema, que nos concierne a todos, y que nos afecta a todos, como es el cambio climático, oiga, también se van encontrando, donde ustedes pueden crear su propio planeta, y hacer simulación climática, de su propio planeta, listo, también Google Earth, nos tiene unos timelapse, que esta compañía, ha preparado, para que veamos el cambio, y afectación, por el calentamiento planetario, por ejemplo, con los glaciares, y otra serie de recursos, listo, oiga, también podemos ver el clima, del pasado, listo, lo que llaman la paleoclimatología, la NOAA, tiene un visor al respecto, entonces, buenísimo, y miren, hay más, vean, otro, otro también del pasado, vean, listo, entonces, bastante, no, bastante, ahí les dejo esos, esos juguetes, que más tenemos, también tenemos de aumento del nivel del mar, listo, geovisores de eso, algunos animados con 3D, esto que dice acá, aumento del nivel del mar, que otros temas, miren, les tengo a propósito, escuchen, a propósito de la COP16, ahorita en octubre, listo, que es Colombia, protagonista, sede de la COP16, pues temas de biodiversidad, cada vez hay más geovisores y fuentes de datos a nivel mundial, entonces, yo tengo una sección llamada Biogeodata, con geovisores de ecosistemas y biodiversidad, de biodata marina, de vida marina, y de especies también, por ejemplo, en este de ecosistemas y biodiversidad, que cada vez hay más, listo, entonces, las Naciones Unidas tiene su laboratorio de diversidad, listo, esta institución también, de las Naciones Unidas, otros más, listo, también hay bases de datos, por ejemplo, de áreas protegidas, de manglares, listo, algunas si son de baja resolución, muy globales, y es verdad, otras son más detalladas, listo, miren, esta ya tiene muchos años, el Protected Planet, y otras, listo, este es un proyecto interesante, de una fundación allí, para la biodiversidad, este, el de la Tierra, el de la Tierra Media, como llaman, listo, y otros, miren, así que, espero, espero, porque muchos conocen de estos temas, pero espero que se encuentren algo nuevo, que digan, uy, el grupo publicó uno que no conocía, y eso me hace, me ha hecho, me tiene muy contento escuchar, porque ya lo he escuchado, que se encuentran cosas, incluso de expertos, en eventos internacionales, donde he podido tener la oportunidad, de hablar de esto, el año pasado estuve en México, el año pasado estuve en Bolivia, y especialmente México, en compañía de doctores especialistas, en estos temas, me decían, oiga, pero usted tiene unas fuentes, que yo no conocía, entonces a mí eso, me sentía, pues muy bien satisfecho, porque ese es el objetivo, es más la divulgación pública, de esto, de esto, de esta serie de recursos, miren, este es muy conocido también, el Global Forest Watch, que tiene varios juguetes también, y su sección de datos abiertos, ¿listo? Bueno, esos son algunos ejemplos, el listado es muy largo, de información de biodiversidad y ecosistemas, biodiversidad y ecosistemas, mucho de vida marina, por supuesto, son tantos de vida marina, que también tiene su sección, de vida marina y de especies, en este de especies, se van a encontrar, pues catálogos, que muchos biólogos, ecólogos, forestales utilizan, como el de, el libro rojo, información espacial del libro rojo, especies amenazadas, de la USN, ¿listo? Plataformas como, venga, les digo otra conocida, Map for Life, esa es conocida, GBIF, muchos biólogos, muchos del área de ese tipo, lo utilizan, el GBIF es una buena fuente, de donde hay, donde se han encontrado individuos de tal especie, y Naturalis, también es muy popular, Planet, es muy popular, ¿cierto? Algunos lo conocen, donde uno llega a hacer un recuadro en una parte del mundo, y el sistema le muestra, qué especies, hay evidencias que se han encontrado allí, ¿listo? Ese es Planet, y algunos de estos tienen versión para aplicativos móviles, ¿no? Tienen su versión de aplicativos móviles, entonces, esos son conocidos, pero, insisto, el profe les tiene otros, por ejemplo, este de aves, aves que recorren nuestro continente, muchas, muchas migratorias pasan por, por nuestro país, miren, entonces, no son unas cuantas, no son dos o tres, es un listado bastante grande, eso es parte de lo que pueden encontrar en la sección de Geodata Mundial, Biogeodata, de manto de la Tierra, les tengo una sección dedicada a coberturas, a bosques y biomasa, a cuerpos de agua, a océanos, y a criósfera, es decir, las áreas glaciares, las áreas nevadas, ¿listo? las áreas polares también, entonces, Geodata de criósfera, muchas de esas son, pues, estamos hablando de fuentes internacionales, ¿no? A ver, entremos a alguna de ellas, por ejemplo, este Geodata de coberturas, ¿listo? Entonces, este que ya lo había mostrado de Esri, de Sentinel-2, con los europeos, Terrascope, ¿listo? Cada vez hay más versiones, versiones de coberturas, ¿listo? Entonces, si conocían una o dos, el profe les dice, échale un vistazo, ¿listo? No le aseguro, pues, que todo sea perfecto, ideal, listo, resoluciones y todo, pero es explorar, es explorar, ¿qué trato yo? Lo que yo he tratado es como de facilitarle a ustedes la búsqueda, es decir, que yo les diga, comience por estas, comience por estas, ah, que está investigando en incendios forestales, le propongo que empiece a buscar por estas, y usted mismo se va a encontrar más, ¿listo? Entonces, no quedarse con una o dos, sino mirar otras opciones, entonces, el profe ha tratado de reunir en este compilado, es como ese atajo, ese atajo para que, como unos primeros pasos, está el famoso proyecto MapBiomas, que está como en 14 países, entre esos está en Colombia, lo lanzaron el año pasado, tuve la oportunidad de estar en la, en el lanzamiento, y muy orgulloso que, algunos exalumnos míos, de hace varios años, estaban allí participando, muy bueno, entonces aquí les dejo incluso los enlaces, a los diferentes MapBiomas, de los países donde se ha desarrollado, inicialmente en Brasil, pero esto ha crecido, incluso ha llegado a Indonesia, ¿listo? permite comparaciones multitemporales, hay que examinar un poco el asunto de la resolución, y todo, y las categorías que manejan, pero bueno, es información para que es útil, al menos de referencia, ¿no? De referencia, eso es parte de lo que se puede encontrar, en el tema de Geodata Mundial, relacionado con coberturas, y así mismo entonces, estas otras temáticas, huella humana, en huella humana, les tengo fuentes de capas, por ejemplo, de límites administrativos mundiales, límites de países, límites interiores, ah, pero hago una aclaración, si ustedes quieren los límites, de municipios, departamentos, etcétera, pueden recurrir a Colombia Mapas, donde el IGAC tiene la versión más reciente, en el caso de Colombia, ah, pero a veces me preguntan, profe, ¿usted de pronto tendrá la capa de los países de Sudamérica? Entonces, yo no se la paso, no es que yo sea odioso, no, sino que le digo, no, mire, vaya ahí a esta sección Geolímites, incluso así muy directos de los países del mundo, como para un mapa de localización, o algo que usted quiera hacer ahí, internacional, continental, ¿listo? Fuentes de datos de población, fuentes de datos sobre información de cultivos, o en general agricultura, fuentes de datos sobre energía, construcción e infraestructura, geodata histórica, geodata de arte y cultura, que incluso encuentran juguetes relacionados con música, y con arte y cultura en general, geodata del fin del mundo también, simulaciones, por ejemplo, de lanzamiento de misiles, ese tipo de cosas, un poco, un poco perturbante, puede ser esa, pero hay también, hay geovisores y fuentes de datos de eso. Bueno, otro que nos atañe, todos son relevantes, ¿verdad? Miren, riesgos y desastres, hay fuentes misceláneas, de esto quiero aportarles algo importante, ¿saben? Cuando ocurren desastres naturales, como los que tenemos, cada cierto tiempo, huracanes, incendios forestales, inundaciones, remociones en masa, etcétera, ¿qué sucede? Grandes compañías, cuyas imágenes son bastante costosas, si uno las quiere, las originales y todo, compañías como Maxar y otras, resulta que cuando hay eventos de ese tipo, si ustedes pertenecen a alguna fundación, agencia, organización, que trabaja con desastres, o que de alguna manera está vinculada con eso, pues resulta que, ESRI, por ejemplo, tiene un programa de atención de desastres, de respuesta a los desastres, donde facilita información, ¿listo? Lo mismo que la NASA, ¿listo? Lo mismo que, venga, les muestro, otro programa que hay por acá más abajo, Copérnico también tiene, de información que brinda, digamos que, igual esa gran parte de esa información es accesible directamente, pero lo que quiero decir es que otras instituciones que tienen imágenes, que como tal son comerciales, sí las puede facilitar para esto. Entonces, una de esas, a ver más, mire, Maxar, entonces está el programa de atención y respuesta de emergencias, de la compañía Maxar, donde durante el tiempo de la emergencia, e insisto, si uno es miembro de alguna institución, te ayuda en el desastre y para facilitar y ayudar en el monitoreo, pues puede, se le facilitan acceso a las imágenes Maxar. La compañía Planet también tiene su programa de desastres, ¿vale? ¿Listo? Entonces, esos son algunos ejemplos de fuentes misceláneas, pero pues también, a ver, seguimos por acá, vamos a encontrar, ya dividida por temas, ¿no? Por incendios, por huracanes, por inundaciones, ¿listo? ¿Qué más les tengo en la geodata mundial? Geodata geológica, información sobre terremotos, geovisores, información online, información histórica de sismos, información histórica de tsunamis, en diciembre de este año, compañeritos, compañeritas, es el 20 aniversario, vigésimo aniversario del tsunami de Asia, que fue el tsunami contemporáneo, pues el peor en la historia contemporánea, ¿no? Más de 260 mil víctimas, le afectó la costa, la economía y la forma de vida, muchas personas en el mundo, ¿verdad? Fue una cosa espantosa, listo, diciembre 26 del año 2004. Entonces, ahí va, ahí, incluso en esto de geodata tsunami, se van a encontrar el registro de ese, y de muchos otros, en el caso colombiano, pues tuvimos un tsunami por allá en el 70 y algo, en Tumaco, y uno que fue peor por allá en 1906, y eso aparece registrado en uno de esos geovisores. Es para ponerle contexto a esto. Geodata de deslizamientos y más geodata geológica, ¿listo? Entonces, para los colegas geólogos, ingenieros geólogos y otros de ese interés. Información topográfica. Me tiene muy contento de información topográfica, esta sección que dice DEMS, ¿y por qué muy contento? Porque hace años yo quería colocar en mi página web, fuentes de modelos digitales de elevación, ¿listo? Yo, digamos que yo mencionaba, me preguntaban, ah, no, pues yo decía, nada, listo, que Aster, que no sé qué, ¿listo? No, no, pero por fin tuve tiempo, fruto de este catálogo, de tenerles ahí una colección. Y si ustedes encuentran más de los que yo muestro ahí, bienvenido y muchas gracias, venga para acá como estos enlaces. Entonces, el día que quieran, entran a DEMS, ¿listo? Y se van a encontrar, pues, los DEMS que genera el, que va a generar el VSGS, los DEMS de la NASA, este conocido, el Alaska Facility, el Vertex, que es muy conocido allí para eso, otro más de la NASA, ¿listo? De Copérnico también, el DEM de Copérnico, el FANDEM, el FABDEM, ¿listo? De pronto no lo, no lo habían escuchado, ese es de la Universidad de Bristol, ¿listo? Otro más, el TAMDEMX, este ya tiene sus añitos, el TAMX alemán, ¿listo? Este, el EOSLAN Weaver, el EOSLAN Weaver consigue una imagen, es en Geotif, de modelos digitales de elevación, en diferentes resoluciones, claro, entre mayor resolución, pues mejor para más estudios, ¿listo? De la NOAA también, otro más de la NOAA, ¿listo? De JAXA, JAXA, ustedes lo saben, es como si fuera la NASA japonesa, ahí está, de Aster, que ya tiene su tiempo, en fin, de los, también, ¿listo? MAPSEN, este creo que lo agregué hace poco, ya tiene sus años, pero lo agregué hace poco, también está el Open Topography, donde así sea para ejercicios académicos, pueden conseguir, además de Colombia en mapas, algunas imágenes LIDAR, LIDAR, y algunas multiespectrales, etcétera, solo como para practicar, como para que tengan en ejercicios, de pronto en software especializado, en este sitio, llamado el Open Topography, uno de los destacados acá, y otros, miren, entonces este listado, que al comienzo eran cinco, déjeme decir, al comienzo eran cinco, miren, ha crecido muchísimo, ¿listo? de fuentes, de modelos digitales de elevación, algunos son solo, modelos digitales de elevación, de zonas polares, son casos especiales, pero hay de muchas partes, no sé si se han dado cuenta, los que son usuarios, por ejemplo, de Largis Pro, que ahora, que no solamente Largis Pro, que en algunas herramientas, o juguetes de S3, hay mapa base 3D, y como los digitales de elevación, hay incorporados, pues ya estaban, sino que los han ido perfeccionando, entonces, ese tipo de visualizaciones, se ha facilitado mucho más ahora, y hay unos ejercicios, así de, digamos, ya de algunas personas en particular, que han recopilado de otras fuentes, y que lo ofrecen allí, pero pues, el mensaje, ¿no? Descargar, documentarse lo que uno está descargando, no es descargar por descargar, ni visualizar por visualizar, sino atender la ficha de descripción, resolución, fuentes, fechas de la información, entonces, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo, de Geodata Mundial, en el caso de información topográfica, les tengo también, y ya terminando lo que es Geodata Mundial, el otro, el de Colombia, pues es más cortico, es que este es más robusto, este es muy robusto, como les dije, fue muy ambicioso de mi parte, pero creo que he hecho un ejercicio ahí, que me tiene contento, que está disponible para ustedes, les tengo una sección sobre Planeta Nocturno, geovisores de cómo se ve la Tierra en mosaicos de noche, listo, las grandes zonas iluminadas, no solamente que son zonas urbanas, sino que son zonas, por ejemplo, donde hay pesca, son puertos, son zonas donde queman combustible, etcétera, es muy interesante, y uno que ha sido popular, ha sido protagonista este año, auroras y clima espacial, quizás nosotros, pues quizás nosotros no, aquí difícil ver una aurora, por el 1800 algo, que fue una tormenta solar impresionante en Norteamérica, que alcanzó a verse en Santa Marta una aurora, eso es un caso muy extremo, listo, pero este año tuvimos, en Colombia, pues no se ve esos fenómenos, pero en Norteamérica y en Sudamérica, muy a los extremos norte y sur, debido a varias tormentas que han ocurrido este año, el sol tiene un ciclo más o menos de 11 años, es su pico, justamente estamos en la parte media, el pico de estos momentos, 2024, 2025, entonces el sol tiene más manchas solares, más anomalías magnéticas, llega más viento solar, choca contra qué, un escudo electromagnético que nos protege, manda esas partículas hacia los polos, y en los polos, los noruegos, los canadienses, los norteamericanos, pero este año incluso, al norte de México, se vieron auroras boreales, entonces les tengo geovisores e información, catálogo, especialmente de la NASA y otros, de ese tema, de ese tema de auroras, auroras y clima espacial, entonces cómo les parece que a mí me fascina, me encanta, es lo que hacemos, lo que hace la humanidad, lo que hacen los científicos, lo que hacen los que les interesa, los datos y la ciencia, las diferentes temáticas que hay, o sea, hay para muchos gustos, hay para información social, para información de coberturas, información biológica, climática, información topográfica, información espacial, entonces a mí me asombra, me asombra todo lo que hay, todas las disciplinas que tiene, el que tenemos los humanos, en este sentido, bueno, último ratico, último ratico, y agradezco a los que siguen aquí presentes, así un poco intensa mi charla, pero pues esta era mi intención hoy, listo, y ahora pues, el segundo bloque, Geodata Colombia, también es tan grande la Geodata de Colombia, que la seccioné en partes, entonces, Geodata Nacional, que cubre, o sea, su cubrimiento es el territorio colombiano, Geodata de Regiones y Departamentos, Geodata de Bogotá, cada vez hay más, que me tocó sacarle una sección aparte, incluso subsecciones, Geodata de otras ciudades, y tengo uno muy forestal, cierto, muy forestal, que son algunos geovisores del arbolado urbano, en el caso de Geodata Nacional, entonces, Geodata Miscelánea, entonces hay diferentes temas, pues que tenemos, la Geodata General, que menciona al comienzo de mi charla hoy, entonces, está, datosabiertos.go.co, listo, que son muchas temáticas, y no solamente espacial, que como les digo, por ley, muchas instituciones tienen que ir subiendo a nivel público, tienen que ir subiendo datos allá, está la IGDE, aquí les tengo el enlace, está datosabiertos de la IGDE, está, bueno, su nuevo geovisor, sigamos bajando, datosabiertos de ESRI Colombia, listo, claro, que ustedes dirán, profe, ¿y dónde están los del IGAC? Es que los del IGAC son varios, y les tengo sección aparte, de Colombia Mapas y otros, entonces, se los tengo por allí, miren, Georecursos, Geodata Colombia, Geodata IGAC, Geodata IGAC, ya he mencionado muchas cosas, pero miren, les tengo el enlace a Colombia Mapas, les tengo el enlace también a lo que es el port, y algunos videos relacionados con eso, listo, el enlace a la sección de datos abiertos del IGAC, ¿se acuerdan? Que lo comenté en la historia, desde el 2016, les tengo Colombia OT, mucha información de ordenamiento territorial, especialmente la ruta, de ordenamiento territorial, es verdad, muchos ordenamientos están desactualizados, ha habido diagnósticos que han realizado a nivel departamental y a nivel de algunos lugares, de cómo están desactualizados los POT, pero esto a nivel de aprendizaje, a nivel de normas relacionadas, y sí, en algunos se pueden hacer descargas de los POT, y de su información espacial, me parece un juguete útil, también está, como es del 2021, Colombia OT, el Diccionario Geográfico de Colombia, con más de 200 mil topónimos del país, esos antes eran unos libros gruesos que uno conseguía, ahora todo es online, muy chévere, entretenido esa parte, listo, el IGAC tiene una página dedicada a origen nacional, que está desde mayo del 2020, y otra información, el Centro de Control Geodésico, este, que es un juguete, disculpe que yo lo llamo así, juguete, listo, porque a quienes nos gusta esto, nos entretenemos con esto, invitados a vincularse institucionalmente al Observatorio de la Tierra y el Territorio, el OTT, que lanzó el IGAC a inicios de este año, a inicios de este año, Catastro Multipropósito, que es una de las grandes, iniciativas de desarrollo, le viene dando trabajo a muchas personas, no solamente Catastrales, sino otras profesiones, es un ejercicio bastante grande, bastante grande, falta todavía mucho por hacer, Colombia es muy grande, zonas inaccesibles, las metodologías, en fin, y poco a poco, cada vez hay más gestores en este, este tema es el que vienen hablando, en estos mismos días, en la Semana de la Geomática, del IGAC, allá, en el evento que están realizando, en el Ágora, yo espero ir mañana, ni ayer, ni hoy pudo estar, pero si voy a estar mañana, pasado mañana, y el viernes, en ciertas charlas, en cierto horario, de pronto nos encontramos allá, bueno, eso es del IGAC, listo, no voy a entrar a todas, por supuesto, tan solo estoy mencionando algunos lugares, bueno, qué data de medio ambiente, que puede ser el interés de muchos acá, uy, el listado es enorme, el listado es enorme, cómo será que es tan grande, que no se extrañen, que más adelante, lo voy a como subdividir, entonces, bosques, aguas, geología, suelos, pero por ahora, es un listado que incluye, el geoportal del Vigio Geológico Colombiano, felicitaciones a ellos, por los desarrollos que tienen, cada vez más, listo, nuevamente más biomas, pero más biomas Colombia, lo que es el sistema de información, de diversidad de Colombia, el SIAC que ya mencioné, su catálogo, el IDEAM, el IDEAM, advertencia, listo, porque algunos, lo voy a decir así, es tal cual, algunos se han disgustado, que durante unas semanas, el IDEAM, muchas secciones, que no, que no había acceso, que no, que no estaba disponible, pero paciencia, paciencia, que el IDEAM, no hablo por ellos, es mi punto de vista, como ciudadano, que ha entrado a visitarlos, pues viene reestructurando, y viene sacando, como nuevos productos, y reestructurando, su geoportal, y sus recursos online, entonces poco a poco, van saliendo, algunos que ya estaban, reformados, otros tal como estaban, y otros nuevos, entonces, ha sido cuestión de semanas, que poco a poco, vuelve a aparecer, el IDEAM, con sus herramientas, su información disponible, de lo que el IDEAM maneja, listo, entonces, si, a veces uno quiere información ya, pero esperen, esperen, están saliendo cosas interesantes, de invitados a que visiten, el geoportal ambiental, institucional del IDEAM, su sección de, centro oficial de descargas del IDEAM, listo, indicadores ambientales, otros recursos que trae, otros aplicativos, listo, este que es reciente, mañana van a hacer, mañana estos días, hacen otra vez una presentación, lo viene haciendo, esta oficina del IDEAM, listo, del sistema monitoreo, de coberturas de la tierra, lanzaron la versión 2020, pronto se vendrá la 2022, listo, más que este, también es reciente, lo lanzaron, que hace como un mes, no, el de, el geovisor de monitoreo de bosques, también le han hecho presentación, en eventos recientes, de índole de información espacial, en la QE de, de ESRI, la, hace poco, bueno, entonces, como ven, el IDEAM tiene una buena cantidad, de geovisores ahora, en ese sentido, en la ALA también, listo, y se van a encontrar más, el listado, insisto, es bastante voluminoso, el Ministerio del Ambiente, listo, tiene algunos juguetes, el SIAM, el SIAM, es el de nuestras costas, administrado por el INVEMAR, también es multiplataforma, no solamente es un visor, sino varios visores, en varias temáticas, como por ejemplo, mire, el de datos ambientales marinos, también hay de corales específico, específico de ese tema, y otros, listo, también está la infraestructura de datos espaciales, pero de la parte marítima colombiana, que esto es liderado por la DIMAR, la Dirección General Marítima, creo que ellos fueron, y disculpen si me he equivocado, pero creo que ellos fueron premiados, en un evento de eso, y hace como un año, dos años, por este tipo de desarrollos, listo, la DIMAR, bien, entonces, ahí les tengo más, todo eso pues tiene que ver con medio ambiente, con nuestras costas, con nuestros bosques, nuestros ecosistemas, el Boncumbo, listo, que tiene ahí su plataforma, el I2D, parques nacionales, por supuesto, donde se hacen descargas directas de Corinland Cover, de coberturas, en varios años, de las áreas protegidas, más herramientas que tiene parques nacionales, incluyendo esta, de sus resultados, de sus informes de gestión, parques como vamos, listo, la iniciativa que tiene ESRI, de su portal 30x30, invitados a que lo conozcan, el proyecto Tremarcos, uy, ese tiene años, años, y muy bien, ahí van, listo, bueno, aquí les tengo un juguetico que yo preparé, un humilde, humilde story map sobre jardines botánicos de Colombia, es ahí, decidí atravesarlo, listo, bueno, y hay más, entonces, descubren que el listado es grande, y perdónenme si de pronto no menciono a todas las instituciones que aparecen acá, y ya es un ejercicio chévere, es para que le saquen un rato, un tiempo, lo que tiene la UN, lo que tiene la unidad de gestión del riesgo de desastres, listo, y así muchos más, así que bienvenidos, si pertenecen a alguna institución del área ambiental, que tenga geoportales, y o catálogos de datos abiertos, y que el profe no lo está mencionando acá, usted revisa también de pronto otro lado de lo que tiene el profesor, y bienvenido, bienvenido, eso es para el público, es otra, yo, mi aporte es que le ayudo a divulgar ese tipo de información, de Geoata Mundial, tengo pues también de población ruralidad y tierras, tengo de minas y energía, una sección dedicada a vías y transporte, una sección a tecnología de ciencia, de la información, las comunicaciones, aunque ese por ahora se limita a esa cobertura de señal celular, de seguridad, defensa, conflicto y violencia, venga entramos un momento a este, listo, entonces les digo, no todo es ambiental, no todo es ahí, es información de ese, de como técnica, de ese sentido, no, también en esto, y en esto es preocupante como, o preocupante no, llama la atención que un país como el nuestro, cierto, que tiene tanta historia de violencia, de conflicto, de masacres, de violencia doméstica, de secuestros, o sea, es triste decirlo, pero eso es una realidad, pues es tanto los casos, que hay mucha historia que se puede contar, y mucha historia que se puede contar, a través de lo que ha hecho, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde descargan documentos, descargan artículos, descargan información espacial, de donde han ocurrido algunos de esos desafortunados, 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 eventos, etcétera, Colombia en Mapas, también tiene información de seguridad y defensa, la unidad de víctimas, la unidad de víctimas, que son los desarrollos que han sido destacados, a nivel nacional e internacional, este, que es un desarrollo, de una fundación, agencia, de este llamado, desapariciónforzada.com, listo, para enriquecer investigaciones en ese sentido, lo que ha hecho la Universidad Externado de Colombia, con DELFOS, el Centro de Análisis de Datos, no sé si lo conocen, tiene que ver con ese tema, listo, lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, lo que ha hecho la unidad de búsqueda de desaparecidas, de personas dadas por desaparecidas, es una tristeza esto, hay un colega forestal de la Universidad, creo que es del Cauca, Medellín, que ya tiene su tiempo desaparecido, es una tristeza muy dolorosa, este ejercicio que han publicado, el Rutas de Conflicto, listo, entonces miren, y hay otros, hay otros, ¿listo? Entonces, hay un libro para descarga, de ciertos autores, ahí les tengo sobre esa temática, solo para decirles que de, hasta de ese tema, información espacial, también se consigue, listo, y otros temas, y otros temas nacionales, de lo mismo, pero a nivel de regiones y departamentos, entonces les tengo geovisores, no voy a entrar en este caso, que ya el tiempo se me está agotando, pero miren, geovisores con información de la Amazonía, entre esos se destaca lo del CINCHI, que tiene información de coberturas, muy juiciosos allá, de verdad que aplaudo, el profesionalismo que tienen allá, las investigaciones, los desarrollos que ellos mismos generan, de modelos, lo que vienen haciendo con inteligencia artificial, listo, las publicaciones que lanzan, pero especialmente que, la disponibilidad al público de esos datos, no es una cosa que hicieron una oficina ya encerraditos, y se felicitan entre ellos, no, es una cosa abierta para el público, ese que les digo, el del Ciatac del CINCHI, un ejemplo, un ejemplo aquí rapidito, miren, geodata de la Amazonía, entonces el Ciatac, listo, también van a encontrar, está la sección de datos abiertos del Ciatac, también lo que tiene la CDA, que es la Corporación del Norte y Oriente Amazónico, tiene datos también, también otros ejercicios de algunas organizaciones, algunas que son internacionales, pero alcanza a tener en su cobertura la Amazonía colombiana, listo, miren, esto, este por ejemplo fue hecho por la Universidad de Maryland, y una universidad en Ecuador, listo, pero alcanza a tomar la Amazonía colombiana, entonces hay varios, hay varios, pero por ejemplo, por ejemplo, ya que estamos hablando de datos abiertos del Ciatac, entremos a la sección de datos abiertos del Ciatac, aquí está, a ver, entramos, espero que esté funcionando, que a veces hay sitios, ya lo dije, que a veces pueden estar en mantenimiento, etcétera, listo, vienen las categorías, miren, lo típico que había mencionado, que la información venga por categorías, entremos aquí donde dice coberturas de la tierra, a ver, entremos, coberturas de la tierra, a ver qué está disponible, uno empieza a bajar, y miren, vean, coberturas de la Amazonía colombiana, año 2002, 2007, etcétera, como para hacerse un pequeño ejercicio académico, de comparación multitemporal ahí de coberturas, incluso aquí consiguen coberturas de la tierra, la Amazonía colombiana para el año 2022, ¿de quién es esto? Del cinche, ¿listo? ¿Qué año? 2022, ¿qué escala? Escala unos 100 mil, los datos que necesitamos, también podemos consultar el metadato detallado acá, y el formato de descarga, a ver, miren, en Chai File, en este caso, en otros da otras opciones, pero si ven, eso es un ejemplo muy juicioso, llamo yo, pensando desde el punto de vista del usuario, del cliente, del ciudadano que llega aquí a encontrar la información, que como que se le facilita, se le facilita, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo del Ciatac, del cinchi, ¿listo? Y así como ese, de la Amazonía, pues se van a encontrar, yo lo tengo servido del Pacífico, del Caribe colombiano, de la Orinoquía, del eje cafetero, también algunos, donde hay una buena cantidad de recursos, entonces les tengo de Antioquia, de Cundinamarca, de Boyacat, Tolima, Santander, y finalmente de otras regiones, igualmente de Bogotá, entonces muchos recursos, antes, hace algunos años, yo tenía lo de Bogotá, en una sola sección, pero es que de Bogotá, especialmente, lo que vienen generando, las diferentes secretarías distritales, ¿listo? y también algunas instituciones de orden distrital, de información espacial disponible, pues son tantas ahora, que las he subdividido, más o menos, casi como vienen esas secretarías, miren, información general de Bogotá, que incluye el IDECA, el IDECA, ¿listo? Información ambiental de Bogotá, donde está mucho de la secretaría, y de otras, ¿listo? Está de aire, clima, riesgos y desastres, hace poco, socialicé en mis redes sociales, de vez en cuando, tomo algunos de esos catálogos, y la promociono, ahí en las redes sociales, ¿listo? De gobierno y planeación, de obras y espacio público, de hábitat y catastro, de movilidad, de recreación y deporte, de información social de Bogotá, de cultura, artes y patrimonio, y turismo, de seguridad y convivencia, de redes, de servicios, y de la Bogotá rural, de la Bogotá rural, bienvenida esa información. Solo va a entrar a uno de ellos, a ver, entremos al de, a ver, a ver por acá, el de, a ver, ¿quéodata cultura, artes, patrimonio y turismo? Entremos un momentico allí, ¿listo? A veces me toca replantear donde he colocado alguno de ellos, porque de pronto lo he colocado en otra temática, pero por ejemplo acá, aparece lo, lo que es de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, ¿listo? El del Instituto Distrital de Turismo, ¿listo? El de, el Instituto de Patrimonio Cultural, el IDPC, ¿listo? De IDARTES, este juguetico llamado Geoclick, claro, mira, profe, pero es que hay uno, que es de patrimonio, uno por allí, pero ¿dónde está? ¿dónde está? Entonces, por eso ofrezco disculpas, que a veces, a veces lo dejo catalogado de pronto en otro lado, pero por ejemplo, en este que dice, creo que es en este, Gobierno, Gobierno y Planación de Bogotá, ¿listo? Les tengo uno que es reciente, que han expuesto incluso en algunos eventos, aquí les tengo de la, el SINUPOD, ¿listo? Que es de la Secretaría de Planación, otro más de las, de la SDP, el de Centro de Gobierno Local, ¿listo? Este, Data Civilidad, miren, ese es uno de ellos, ¿listo? El Observatorio Urbano Regional, en fin. Entonces, ahí está, es un catálogo grande, el de Bogotá, ¿listo? Para que ustedes también aporten con enlaces para eso. Finalmente, entonces, de otras ciudades, de otras ciudades, cuando son una buena cantidad de geovisores, y de fuentes o catálogos de datos, entonces les tengo su sección aparte, cosa que sucede para Medellín, para Cali, para Barranquilla, para Ibagué, para Pereira, Manizales, Tunga, y ya otras ciudades, pues les tengo otra sección. Entonces, un día de estudio usted me dice, profesor, imagínese que usted no consideró el geovisor o tal fuente de datos espaciales de Tuluá, profesor. Entonces, bueno, si son varios, va a tener su propia asignación acá. Si son unos pocos, quizás lo meta dentro donde dice Geodata, Regiones y Departamentos, por ejemplo, aquí donde lo tengo, Pacífico, Colombiano, entonces, de pronto lo coloco allá, ¿listo? O sea que sí, en algún sitio, tranquilos, en algún sitio lo va a colocar. Por ejemplo, en este del Pacífico está el SEAT, pero del Pacífico Colombiano, ¿listo? Lo que tiene la CBC, que ya tiene una amplia trayectoria, la CBC en este sentido, geovisores y datos abiertos, miren, ¿listo? El SIG regional, ¿listo? Lo que tiene la CRC, un geovisor de Norte del Cauca, lo que tiene Corponariño, en fin. Ah, miren, incluso pues de la ciudad de Cali también. Bueno, y ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Finalmente, pues cuando tengan un tiempo, especialmente los amigos biólogos, forestales, ecólogos, o los que les guste lo que es el arbolado urbano, les tengo una colección de accesos a los principales geovisores del arbolado urbano, el de Bogotá, el de Medellín, el de Pereira, de Ibagué, etcétera. ¿Listo? Bueno, ¿cómo voy a cerrar mi presentación? Últimos minutos, entonces, pues las conclusiones. Por favor, me confirma nuevamente que se ve la presentación de PowerPoint. Cualquiera de ustedes en el chat me puede confirmar ahí que sí se ve la presentación de PowerPoint ahora. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y felicitaciones a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes aún en mi charla. Mi charla son, como les advertí cuando comencé, se parece un poco a mis clases, como tal que hago tanto en la universidad como hago por fuera, en el caso de Ardis Pro, que son intensas, son intensas, pero esta es mi intención, nada más que hoy tuve la oportunidad de no 15 minutos, sino este tiempo en el que estamos. Entonces, voy a terminar con las conclusiones, terminar con las conclusiones de, miren, conclusiones son varias. Una, que esto sigue en crecimiento, que esto tiene un respaldo político y normativo, entonces, sí, creo yo que si no fuese por eso, pues muchas instituciones de pronto no estarían publicando datos abiertos, sino fuera porque las normas las están obligando. Que Colombia tiene un buen posicionamiento internacional, que son múltiples las fuentes nacionales, que tenemos tanto geovisores como también repositorios de datos abiertos, que algunos sitios aparecen, algunos ya no están, que otros se transforman, ¿verdad? Más conclusiones, que tenemos plataformas que son multitemáticas, pero que también tenemos plataformas especializadas, en temas especializados, que los resultados van a ser más específicos, obvio, pues si las fuentes son más específicas, que, uy, que es abrumador, abrumador la cantidad de fuentes internacionales, que los tópicos globales son múltiples, lo vimos, ¿listo? O sea, hay para muchos intereses, y que es importante tener en cuenta que vienen generándose datos con ayuda de inteligencia artificial. Unas apreciaciones muy sentimentales mías, sentimentales, estas ya no son como tan técnicas, ¿listo? Pero alcancé a mencionar algo acá. Miren, que a mí me ha asombrado como es de diversa la ciencia. Los intereses que tenemos los humanos por explorar muchas cosas, que el mar, que los bosques, que los océanos, que el aire, que el subsuelo, es una cosa increíble lo que nos llama la atención, nuestro mundo alrededor, que lo que uno se puede encontrar quizás es la punta del aire, pero o sea, hay muchos datos que de pronto todavía no han salido a la luz, nos espera mucho, ¿listo? Que esto no es un esfuerzo de una sola persona. No estoy hablando de mi catálogo, no, estoy hablando es de lo que publican las instituciones, ¿listo? Porque eso implican desarrolladores muchas veces, los mismos líderes de oficinas, ¿listo? Mucho personal, ¿listo? Sí, hay especialistas, pero también otras personas, otras disciplinas que dan su aporte. Entonces, esto es de reconocer a nivel nacional e internacional lo que hacen muchos científicos y muchas personas del área. ¿Listo? ¿Cómo esto ha cambiado con el pasado? Cada vez tenemos más información. Ya el asunto no es tanto de, el pensamiento de dos ahora es cómo lo vamos a utilizar de una manera más eficiente y que contribuya a la sociedad y no a destruirnos, ¿no? Que el potencial es muy estimulante. Desde el punto de vista mío, académico, es muy estimulante que haya datos y le digo a los jóvenes, miren, para investigaciones, para, no sé, ejercicios académicos, para un posible trabajo de grado a nivel de pregrado, a nivel de posgrados, claro que sí, ¿listo? Porque hay información de un calibre muy técnico que pueden utilizar los que estén, por ejemplo, en doctorados y eso. Hay datos de alto nivel, de alto calibre, hay datos para que practiquen modelamientos, para que practiquen, entrenen modelos de IA, ¿listo? Y por ahí se consigue. Y sí debo decir esto con tristeza, por eso le coloqué aquí el emoticón, que yo hablo de datos libres y qué chévere que hay acá en muchas fuentes, pero hay una contradicción. Muchos de estos datos o los datos estamos hablando por internet. Desafortunadamente la cobertura de la red todavía en Colombia, hay zonas donde nada, hay zonas donde no hay internet, donde la señal es muy baja. Entonces, claro, si estamos en las grandes ciudades como aquí, de pronto muchos que me están siguiendo, que tienen la facilidad, por ejemplo, hoy de haberse conectado acá, pues chévere, ¿no? Chévere tener esto, venga, le saco un tiempo y descargo capas y exploro, qué entretenido. Pero estando en zonas alejadas, en muchos territorios de nuestro país, hablar de esta disponibilidad de datos es una cosa distinta. O sea, es muy escaso el poder tener acceso a esa información. Esperamos entonces que con ayuda de política y acciones gubernamentales y también de la empresa privada, bienvenidos, pues que el alcance de la cobertura de red y de dispositivos y de medios para tener la información a un mente. ¿Listo? Entonces, si hay datos libres, pero no es que sea al alcance de la consecución para todos. Recomendaciones. Entonces, ya había cosas que ya he mencionado. Planificar las búsquedas, no es del día, de un día para otro. Buenas prácticas de publicación. Datos con su respectivo metadato, ojalá una vista previa, bien documentados, es un ejemplo. Retroalimentación. Uno descarga datos y uno puede escribirle a las entidades. Oiga, mire, esta capa, esta capa tiene ciertas falencias. Hácelo de una manera, pues, constructiva, crítica constructiva. ¿Listo? Que haya continuidad en la información que se publique, ¿verdad? Eso implica, pues, sus recursos, su tiempo y su planificación también. Afianzamiento normativo. Yo creo que se vendrán nuevas normas que cada vez van a pulir más lo de datos abiertos y ojalá en el sentido de datos abiertos geográficos. Contribuir, como yo, pues, a la divulgación. Háganlo ustedes también. Una medición permanente. ¿Listo? Es decir, exámenes, exámenes como los que han hecho algunas organizaciones, donde Colombia ha sido bien escalafonada. Ojalá se vengan otros exámenes así. Bueno, aquí se me repitió el afianzamiento normativo. Invitación a otros, a otros como yo, a ser activistas de la información libre, a divulgar, a decir, mire, esto existe. A veces una institución o una oficina saca algo y de pronto, mire, utilicen las redes sociales. Empresa tal, institución tal, organización, no sé, ministerio, etcétera. que hay. Aprovechen las redes sociales, que así nos enteramos muchos. Así se entera el público de esos nuevos juguetes, recursos que han sacado. Ya saben, entonces, invitados pueden llegar a mi página web, rolfofrancoweb.com. Simplemente en Google escriben rolfofrancozik, o rolfofrancoargis, o rolfofrancofotografía. También van a llegar a mi página web, donde, pues, ahí les tengo, ya lo mostré hoy, pero, pues, les tengo mucho más juguetes. ¿Listo? Eso no son temática de hoy. De pronto un día de estos hago la charla, pero ahí se van a encontrar, se van a encontrar sobre Argees, sobre georecursos, ¿listo? Que es lo que estamos esperando hoy, de sistemas de información geográfica, de percepción remota, del mundo de la fotografía, y finalmente, pues, aquí un acceso a mis redes sociales. Venga, les copio el enlace en el chat, si lo desean. Si quieren seguirme, yo publico muchas cosas técnicas, pero déjenme decirles, déjenme decirles, que yo me divierto. Yo me divierto y publico, no, me gusta a mí publicar con mucho humor. Yo saco muchos memes, muchas cosas, me divierto así, y entre meme y meme, voy publicando muchos, muchos asuntos técnicos. Entonces, eso es lo que quería compartirles, en esta parte voy a prender la cámara, ¿vale? Entonces, dejo de presentar, y se me fueron las dos horas. Se me fueron las dos horas. Bueno, como esto está siendo grabado, y yo voy a conservar esa grabación, y espero publicarla en mi canal de YouTube, no esta noche, no esta noche, en algún momento, ¿listo? Entonces, espero de pronto atender, no falta pues los intrusos que están acá, obvio, ¿listo? Eso suele pasar cuando se deja abierto el enlace, ¿listo? Entonces, espero de pronto atender algunas preguntas, y les voy a dar mi correo, les voy a dar mi correo, ¿para qué? Para algún aporte que ustedes quieran dar, o alguna observación, profe, usted se le escapó esto, mire, esto puede publicarlo allí, ¿listo? O aunque sea, el saludo. Entonces, mi correo, mi correo, se los voy a colocar, igual está en la página, podría darles el correo institucional, pero les voy a dar uno de los correos que yo utilizo para mis cursos, entonces, permítame un momento, se los voy a copiar en el chat, ¿listo? Si desean, o bueno, van a poner aquí, atención, el correo es cursosrfranco arroba gmail, cursosrfranco arroba gmail, venga, lo ampliamos, así de sencillo es, pero igual, ustedes ya saben encontrarme en redes sociales, y saben encontrarme allí en la página web, sin embargo, inquietudes técnicas o preguntas, es por el correo, o sea, por las redes sociales, podemos hablar de la última película, el eclipse, en muchas cosas, ¿listo? pero ya alguna pregunta técnica o cosas de esto, entonces, los invito al correo que se, perdón, comparto la pantalla nuevamente, comparto la pantalla, ¿listo? Para que tengan ahí el correo a la mano, entonces, el correo ya llegó, como decía la canción, entonces, ahora me perdió el correo, el correo, a ver, cursosrfranco arroba gmail, ¿listo? A ver el correo, aquí está, cursosrfranco arroba gmail, es uno de los medios por los cuales me pueden escribir, yo recibo muchos mensajes, así que me excusarán que de pronto no puede atenderlos a todos, ¿listo? Y es una manera. Voy a disminuir aquí el tamaño, ¿listo? Y nuevamente por acá, dejo de presentar, ¿listo? Y comparto por última vez la lista de asistencia, la comparto por última vez en el chat, ya para despedirme, los que de pronto, ¿cómo así que había lista de asistencia? Había lista de asistencia solo para saber quiénes estuvieron aquí presentes, ¿listo? El tiempo se me ha acabado, yo sé que habría la oportunidad para preguntas y todo, ¿listo? Pero pues, a ver si puedo de pronto abrir el micrófono, algunos comentarios, así rápidamente, de pronto déjenme, ¿listo? Un segundito tan solo, de pronto para no sentirme aquí, que solo fui yo el único que habló, escuchar la voz de alguien, entonces un segundo para que alguno de ustedes pueda comentar, no sé si Wilfredo Cruz, que creo que alzó la mano, pero ya le doy permiso, ya le doy autorización, por lo que pues es un encuentro abierto, ¿listo? Entonces ya una pequeña intervención allí, y entonces permítame un segundo, para activar esa parte, ¿listo? Entonces, no sé, Wilfredo Cruz, ¿va a intervenir? Muy buenas tardes para todos, sí profesor, primero que todo, felicitarlo por el reconocimiento, de la cumbre de usuarios de ESRI, y por toda esta labor tan grande, que ya lleva, como lo menciona, más de 20 años, de trabajo suyo, de esfuerzo suyo, que lo está compartiendo con todos, muchas gracias por eso, muy interesante, muy, muy, muy interesante, algunas, algunos geovisores, de los que menciono en la clase de hoy, no los conocía, yo soy especialista en SIG, y trabajo permanentemente con el tema, pero algunos no los conocía, que me parecieron supremamente útiles, para lo que yo hago, y no, profe, muchas gracias. Muy bien, bien, me encanta escuchar eso, me motiva, me motiva, chévere, chévere, entonces, eso es, ese es un aporte ahí pequeñito, pero que puede crecer también, con ayuda de ustedes, el reto, el reto, y lo digo, lo he dicho tantas veces, es sacar tiempo, es que de verdad, uno anda tan ocupado, ustedes estarán en sus proyectos, sus cosas, sus asuntos, empresariales, institucionales, académicos, no sé, y uno dice, uy, pero a qué horas voy a visitar eso, el reto es ese, no, que hay tanto que, a qué horas, a qué horas, pero, saquémosle un tiempito, para buscar más información, y vamos a tener sorpresas, entonces, Wilfredo, muchas gracias por su comentario, muchas gracias también, por los comentarios, que están haciendo allí, en la, en el chat, listo, en el chat, no sé si alguien más, quiere, prender su micrófono, y dar algún aporte, algún comentario, antes de despedirnos, bien, sí, entonces, aquí por ejemplo, Jessica, Jessica, en el chat, de recomendación de universidades, para hacer posgrado, en el sistema de información geográfica, esa está muy interesante, entonces Jessica, te comento, que en mi página web, y te voy a compartir, ya en el chat, yo tengo un catálogo, de las universidades, en Colombia, que ofrecen posgrados, en SIG geomática, y geografía, listo, entonces, eso puede ser interés, solamente de ella, sino de algunos aquí presentes, ya voy a compartir, en el chat, esto está en mi página web, en el menú SIG, al final, dice posgrado SIG, pero lo voy a compartir, en el chat, no voy a compartir, ya la página, pero a propósito, que tú preguntas eso, entonces, ahí te tengo una colección, yo preparé esa colección, porque yo me demoraba mucho, a veces me preguntaban, profe, ¿en dónde hay posgrados de SIG? no sé qué, yo empezaba, entonces mira, que en mi universidad, que en la geomática, de la militar, en la nacional, no sé qué, yo me demoraba mucho, dije no, voy a hacer un catálogo, y cada quien, en el catálogo, entra a los enlaces, de las universidades, mira el plan de estudios, mira los horarios, mira las facilidades, en fin, mira que tenga trayectoria, listo, mira que tenga líneas de investigación, cuáles son, eso hay que mirar con detalle, antes de tomar esa decisión, y bueno, lo que le beneficia a uno, en cuanto a la disponibilidad, listo, entonces, para ti, para todos, ahí lo acabo de dejar en el chat, una colección de posgrados, ¿alguna otra intervención? ¿había otra intervención por ahí, de alguien? discúlpenme, Felipe Beltrán, sí Felipe, Sí profe, no, pues agradecerle, por compartir, ese conocimiento, pues con respecto, a lo que preguntaba, la compañera, pues ahorita, en el proceso, para poder iniciar, mi especialización, en sistemas de información geográfica, en la universidad distinta, he visto su contenido, en redes sociales, y pues nada, me parece muy interesante, muy aceptado, y pues agradecerle, por el espacio, porque este es un espacio, de digamos, de difusión, de conocimientos, en cuanto a la geomática, y a los sistemas de información, geográfica, pues son muy acercados, teniendo en cuenta, pues digamos, el desarrollo, de unas tecnologías, enfocadas a, pues a muchas cosas, que van a facilitar, procesos de análisis, de grandes bases de datos, y pues que, y aquí en adelante, digamos que los, los SID van a tomar, aún mucho más fuerza, y van a tener aplicaciones, mucho más grandes, en cuanto a diferentes temas, porque pues, como pudimos observar, pues la aplicación, de estas tecnologías, es bastante amplia, en diferentes aspectos, de acción ambiental, territorial, bueno, exceso, y pues nada, por favor agradecerle, esperar que de pronto, en un futuro, nos podamos encontrar en la universidad, pues, pues estoy muy interesado ahí, en poder cursar mi especialización, me gusta mucho el tema, y pues, los brazos. Curiosamente, yo no pertenezco a la facultad, del posgrado SIC de mi universidad, soy egresado allá, pero pertenezco a esa otra facultad, la facultad de medio ambiente, pero eso no significa, que no nos podemos encontrar, ahí mínimo en redes sociales, un mínimo en eventos, así que invitados, al evento, que está ocurriendo esta semana, que organiza el Instituto de Justico de Asis, Semana de la Geomática, que es en el, allá en Ágora, frente a, frente a Corferias. Bueno, por tiempo, la última intervención, porque ya se va a acabar el tiempo, última intervención, no sé, Carlos Tamayo, No sé si Carlos Tamayo, pueda intervenir. Profe, buenas tardes, muchas gracias, por este regalo, nos amplió como el horizonte, en el tema de los sistemas, de información geográfica, yo lo utilizo más que todo, para actividades comerciales, cuando se unificamos, las ciudades, o los municipios, para los vendedores, en fin, más que todo es comercial, pero igual, hoy, hoy, usted nos amplió el horizonte, como, para tener nuevas habilidades, con un pensamiento analítico, un pensamiento creativo, un, como, la curiosidad y el aprendizaje, que usted nos transmite, con esa pasión, con que, hace sus exposiciones, y su conocimiento, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, hay mucho para explorar, y, no sé, hay que sentarse, y sacarle mucho tiempo. Bueno, me disculpan, que ya el tiempo, se nos ha acabado, por, en esta charla, voy a subir esta grabación, más adelante, eso me toma mi tiempito, pues, para subirla a YouTube, para que los amigos, que no pudieron estar con ustedes, de verdad, que de corazón, chévere, que se han quedado, las dos horas, de intensa charla, del profesor Franco, en esta tarde, y, pues, está mi correo, y espero, de pronto, escribirles, por allí, y la lista de asistencia. Así que, les deseo, un feliz día, resto de la tarde, feliz semana, y nos encontramos, en redes sociales, y de pronto, en algunos eventos. De verdad que, muchas gracias a todos, cuídense mucho, que esté muy bien, muchos éxitos en todo. Bye, bye. Cuídense mucho, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Muchísimas gracias a todos.